aire el libro de lucifer la iluminación el dios romano lucifer era el portador de luz el espíritu del aire la personificación de la iluminación el conocimiento en la mitología cristiana se convirtió en el sinónimo del mal que es lo único que habría de esperarse de una religión cuya existencia misma es perpetuada por definiciones confusas y valores fraudulentos es hora de aclarar las cosas deben corregirse los falsos moralismos y los errores ocultistas tan entretenidas como puedan ser la mayoría de las historias y obras sobre adoración del diablo deben ser reconocida como las ridiculeces obsoletas que son si ha dicho la verdad os hará libre la verdad por sí misma nunca ha liberado a nadie es la duda la que trae la emancipación mental sin el maravilloso elemento de la duda el portal por el cual llega la verdad permanecería cerrado imperturbable ante los golpes enérgicos de mil luciferes cuán comprensible resulta que las sagradas escrituras se refieran al monarca infernal como el padre de las mentiras un magnífico ejemplo de inversión de carácter si uno va a creer estas acusaciones teológicas de que el diablo representa la falsedad entonces debe concluirse que sea el no dios quien estableció todas las religiones espirituales y quien escribió todos los textos sagrados cuando una duda es seguida por otra la burbuja ya repleta de tantas falacias desde hace tiempo acumuladas amenaza con reventar para quienes ya dudan de las supuestas verdades este libro es la revelación entonces lucifer se habrá levantado ya es tiempo de dudar la burbuja de falsedad está reventando y su sonido es el rugir del mundo se busca dios vivo o muerto el que un satanista no cree en dios es un concepto popular bastante erróneo el concepto de dios tal como es interpretado por el hombre ha sido tan variado a través de todas las épocas que el satanista simplemente acepta la definición que mejor se ajuste a sus necesidades el hombre siempre ha creado sus dioses en vez de sus dioses haberle creado a él para unos dios es un benévolo para otros resulta ser aterrador para el satanista dios por cualquier nombre que se le llame o bien por ningún nombre en absoluto es visto como el factor de equilibrio en la naturaleza y no como un ser al que le preocupe el sufrimiento esta poderosa fuerza que permea y equilibrio al universo es demasiado impersonal para preocuparse por la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso de esta bola de mierda sobre el cual vivimos cualquiera que piense en satán como malo debería tener en cuenta todos los hombres mujeres niños y animales que han muerto porque ello era voluntad de dios con toda seguridad una persona que lamenta la perdida inoportuna de un ser querido preferiría mil veces tenerla otra vez junto así que en las manos de dios en cambio son consolados melosamente por el clérigo de turno que dice fue la voluntad de dios hija mía o ahora descansa en manos de dios hijo mío tales frases han sido una manera conveniente que los religiosos han utilizado para justificar o excusar la impiedad de dios pero si dios está al mando y es tan benévolo como se supone que es porque permite que pasen estas cosas durante mucho tiempo las religiones se han abalanzado sobre sus biblias y reglamentos para aprobar o refutar justificar condenar o interpretar el satanista se da de cuenta de que el hombre y la opción y reacción del universo son responsables de todo lo que ocurre y no se engaña creyendo que a alguien le importa ya no nos quedaremos sentados y aceptaremos el destino sin hacer algo al respecto solo porque así lo dice el capítulo tal y cual salmo así y asá y baste con eso el satanista sabe que al rezar no ayudará mucho de hecho disminuye las posibilidades de éxito ya que lo que suele hacer las personas devotas es sentarse complacidamente y rezar por una situación que si hicieran algo la resolverían mucho más rápido el satanista rehuye términos como esperanza y oración ya que son indicio de aprehensión si esperamos y rezamos para que suceda algo no actuaremos de una forma positiva para hacer que suceda el satanista dándose cuenta que cualquier cosa que consiga es gracias a sus propios actos toma control de la situación en lugar de rezarle a dios para que ello suceda el pensamiento positivo y la acción positiva añade los resultados así como el satanista no reza para pedir la ayuda de dios tampoco le reza para que le perdone por sus propios errores en otras religiones cuando uno hace mal va y se le reza a dios o se confiesa a un intermediario y le pide que ore a dios para que le perdone por sus pecados el satanista sabe que si la oración es de ningún provecho el confesar ante otro ser humano como él mismo es menos provechoso y es por demás degradante cuando un satanista comete un error se da cuenta que cometer errores es algo natural y si se siente mal por lo que ha hecho aprenderá de ello y se cuidará de no hacer lo mismo de nuevo si no se siente mal por lo que ha hecho y sabe que hará lo mismo una y otra vez no tiene por qué ir a confesarse mucho menos pedir perdón pero esto es exactamente lo que sucede la gente confiesa sus pecados para que puedan limpiar sus conciencias y tener la libertad de seguir pecando una y otra vez casi siempre cometiendo el mismo pecado hay tantas definiciones de dios en el sentido acostumbrado de la palabra como tipos de personas las imágenes van desde la creencia en un dios que es más bien una idea algo vaga una especie de mente cósmica universal hasta una deidad antropomórfica con una larga barba blanca y sandalias que sigue con atención todas las acciones de cada individuo aún dentro de los confines de una religión dada las interpretaciones personales de dios difieren enormemente algunas religiones van hasta el punto de etiquetar a alguien que pertenece a una secta religiosa que no sea la de ellos tildándolos de hereje aunque las doctrinas generales e impresiones que se tienen de la divinidad sean bastante parecidas por ejemplo los católicos creen que los protestantes están condenados al infierno simplemente porque no pertenecen a la iglesia católica de igual manera muchos grupos que se han separado de la fe cristiana como las iglesias evangélicas o revivalistas creen que los católicos son paganos que adoran imágenes cristo es representado en una imagen que sea físicamente más parecida al individuo que lo está adorando y sin embargo los cristianos critican a los paganos por adorar imágenes labradas y a los judíos siempre se les ha identificado con el diablo si bien en todas las religiones el dios es básicamente el mismo cada una se refiere al camino elegido por las otras como reprochables y para colmo de males cada uno de sus miembros reza por los de las demás tienen desprecio por sus hermanos en la fe solo porque sus religiones portan distintas etiquetas y tienen que liberar esa animosidad de alguna manera que mejor forma de hacerlo en vez de orar que manera tan ridículamente cortés de decirte odio tal es el apenas disimulado recurso conocido como orar por tu enemigo rezar por el propio enemigo no es más que rabia disfrazada y reprimida y decididamente de una calidad bastante rastrera e inferior si ha habido una discrepancia tan violenta en cuanto a la manera propia de orar a dios cuantas interpretaciones de dios puede haber y quien tiene la razón todos los devotos a las religiones de luz blanca se ocupan de complacer a su dios para que al morir puedan tener abiertas para así las puertas perladas sin embargo si un hombre no ha vivido su vida según los reglamentos de su fe puede a último minuto llamar un clérigo a su lecho de muerte para la absolución final el sacerdote pastor o ministro irá corriendo entonces para que haga las paces con dios y para cerciorarse de que el pasaporte para el reino celestial está en toda regla los yasiris una secta musulmana de adoradores al diablo adoptan un punto de vista muy distinto creen que dios es todopoderoso pero que también lo perdona todo y que su misericordia es infinita y por ende creen que es el diablo al que deben complacer ya que es él el que rige sus vidas mientras están aquí en la tierra creen tan firmemente que dios perdonará todos sus pecados una vez que se les den los últimos ritos que no sienten necesidad alguna de preocuparse con la opinión que de ellos tenga dios mientras estén vivos con todas las contradicciones en las escrituras cristianas hoy en día mucha gente no acepta racionalmente el cristianismo de la manera en la que se ha ido practicando en el pasado un gran número de personas está comenzando a dudar de la existencia de dios en el sentido establecido de la palabra algunos hasta han comenzado a llamarse cristianos ateos en verdad la biblia cristiana es un montón de contradicciones pero que podría ser más contradictorio que el término ateo cristiano si los mismos líderes prominentes de la fe cristiana están rechazando las interpretaciones anteriores de dios cómo puede esperarse que sus seguidores se adhieran a tradiciones religiosas del pasado con todos los debates acerca de si dios ha muerto o no si no lo está mejor que vaya a cuidados intensivos el dios al que salvas podría ser tú mismo todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre este ha creado todo un sistema de dioses sin otra ayuda que la de su cerebro carnal solo porque tiene un ego y no puede aceptarlo ha tenido que exteriorizarlo en un gran artificio espiritual al cual llama Dios Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido hacer tales como matar gente hacer milagros para gratificar su voluntad ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente etcétera si el hombre necesita a tal dios y reconoce a ese dios entonces está adorando una entidad que ha inventado un cerebro humano por lo tanto está adorando al hombre que inventó a Dios no es más sensato adorar a un dios que él él mismo ha creado conforme a sus propias necesidades emocionales uno que represente mejor su propio ser físico y carnal que tiene la idea y el poder de inventar un dios en primer lugar si el hombre insiste en exteriorizar su propio ser verdadero en la forma de dios entonces por qué temer a su propio ser al temer a dios por qué alabar su propio ser alabando a dios por qué permanecer fuera de dios para poder inmiscuirse en rituales y ceremonias religiosas en su nombre el hombre necesita del ritual y el dogma pero ninguna ley establece que sea necesario un dios exteriorizado para poder realizar rituales y ceremonias hechas en el nombre de un dios podría ser que cuando el hombre cierre el vacío en sí mismo y su dios vea al demonio del orgullo intentando salir la personificación misma de lucifer apareciendo en medio el hombre ya no puede verse a sí mismo como dos partes la carnal y la espiritual sino que las vea converger en una sola y entonces descubrirá horrorizado que son una sola entidad carnal y que siempre fue así entonces o bien se odiará a sí mismo hasta la muerte día tras día o se regocijará de ser lo que es si se odia a sí mismo buscará caminos espirituales de iluminación cada vez más nuevos y más complejos con la esperanza de poder dividirse otra vez en su búsqueda de dioses más fuertes y exteriorizados para que azoten su miserable cáscara corporal si se acepta a sí mismo pero reconoce que el ritual y la ceremonia son elementos importantes que sus religiones inventadas han utilizado para sustentar su fe en una mentira entonces que sea el mismo tipo de ritual el que sustentará su fe en la verdad el espectáculo primitivo que le hará consciente de la sustancia añadida de su propio ser majestuoso cuando se ha desvanecido toda fe religiosa en mentiras se debe a que el hombre se ha acercado más a sí mismo y se ha alejado de dios más cerca de el diablo si esto es lo que el diablo representa y un hombre vive su vida a la sombra del diablo con todo el vigor de satán moviendo su carne entonces mejor que escape del cacarero y la criticonada de quienes se denominan justos o bien permanezca orgullosamente en sus lugares secretos de la tierra y manipule a las masas atontadas a través de su propio poder satánico hasta el día en que pueda manifestarse en todo su esplendor proclamando soy un satanista inclinados porque soy la personificación más alta de la vida humana algunas evidencias de la nueva edad satánica los siete pecados capitales de la iglesia cristiana son codicia, orgullo, envidia, ira, gula, lujuria y pereza el satanismo recomienda complacerse en cada uno de estos pecados puesto que todos ellos conducen a la satisfacción física, mental o emocional un satanista sabe que no tiene nada de reprobable el ser codicioso ya que ello no significa otra cosa que desear más de lo que ya tiene la envidia representa considerar favorablemente lo que otros poseen y aspirar a tener las mismas cosas para uno mismo la envidia y la codicia son las fuerzas que motivan la ambición y sin ambición se lograría bien poco verdaderamente importante la gula es simplemente comer más de lo que necesitas para mantenerte vivo cuando has comido en exceso hasta el punto de la obesidad otro pecado el orgullo te motivará a recobrar un aspecto que renovará el respeto hacia ti mismo todo aquel que compra una prenda de vestir con otro objeto que no sea el de cubrir su cuerpo y el de protegerse de los elementos naturales se hace culpable de orgullo con frecuencia los satanistas se encuentran espíritus progresistas que sostienen que las etiquetas no son necesarias a esos detractores de las etiquetas es preciso señalarles que uno o varias de las prendas que ellos mismos llevan no son indispensables para mantenerlos abrigados en esta tierra no hay una sola persona que renuncie al omato el satanista señala que todo el omato que se advierta en la persona de esos espíritus progresistas viene a demostrar que también ellos son culpables de orgullo por muy verbosos que esos cínicos sean en su descripción intelectual de lo muy libres que son lo cierto es que siguen luciendo los elementos del orgullo el mostrarse reacio a levantarse por la mañana es ser culpable de pereza y si permaneces bastante tiempo en la cama puedes encontrarte cometiendo un nuevo pecado lujuria sentir la más leve agitación del deseo sexual es incurrir en el pecado de la lujuria para poder asegurar la propagación de la especie la naturaleza ha hecho de la lujuria el segundo instinto más poderoso siendo el primer instinto de conservación dándose cuenta de esto la iglesia cristiana hizo de la fornicación el pecado original de esta manera se aseguraron de que nadie escaparía del pecado tu propia existencia es consecuencia del pecado el pecado original el instinto más fuerte en todos los seres vivos es el instinto de conservación lo cual nos lleva al último de los siete pecados mortales la ira no es nuestro instinto de conservación el que entra en juego cuando alguien nos perjudica cuando nos encolerizamos lo suficiente para protegernos de ataques ulteriores un satanista practica el lema si un hombre te abofetea en la mejilla rompele la otra que ningún ultraje quede sin castigar sé como un león en el combate sé peligroso incluso en la derrota puesto que los instintos naturales les conducen al pecado todos los hombres son pecadores y todos los pecadores van al infierno si todo el mundo va al infierno entonces no hay duda de que encontrarás allí a todos tus amigos el cielo debe estar poblado de criaturas más bien extrañas ávida cuanto de que todo su afán en la vida era ir a un lugar en el que pudieran tener eternamente un arpa los tiempos han cambiado los jerarcas de la iglesia ya no predican que todos nuestros actos naturales son pecaminosos ya no pensamos que el sexo es sucio o que sentirse orgulloso de nosotros mismos es vergonzoso o que desear lo que los demás es perverso claro que no, los tiempos han cambiado si deseas una prueba de ello basta con que mires lo muy liberales que se han vuelto las iglesias vamos, si están practicando todas las cosas que ustedes predican los satanistas oyen constantemente estas afirmaciones y otras por el estilo y no tienen inconveniente en admitir que es así pero si el mundo ha cambiado tanto por que seguir aferrándose a los restos de una fe moribunda si tantas religiones han empezado a negar sus propias escrituras por que han quedado desfasadas y si predican la filosofía del satanismo por que no llamarle a este por su legítimo nombre es decir satanismo ciertamente eso sería muchísimo menos hipócrita en años más recientes ha habido un intento de humanizar el concepto espiritual de cristianismo esto se ha manifestado de las maneras menos espirituales posibles las misas que habían sido dichas en latín ahora son dichas en los idiomas comunes lo cual lo único que logra es que todo el sin sentido sea mucho más fácil de entender y al mismo tiempo priva a la ceremonia de la naturaleza esotérica que es consciente de los principios del dogma es mucho más fácil obtener una reacción emocional utilizando palabras y frases que no puedan ser entendidas que con declaraciones que aún la mente más simple cuestionaría cuando las escuche en un lenguaje más comprensible si los sacerdotes y ministros hubiesen usado hace 100 años lo que utilizan hoy en día en sus iglesias hubieran sido acusados de herejidas llamados demonios la mayoría de las veces perseguidos y sin duda hubieran sido excomulgados los religiosos se quejan debemos estar acorde con los tiempos estar al tanto de las cosas olvidando que debido a los factores limitantes y las leyes profundamente enraizadas de las religiones nunca podrán cambiar lo suficiente para estar acorde con las necesidades del hombre las religiones del pasado siempre han respetado la naturaleza espiritual del hombre con muy poca o ninguna precaución por sus necesidades carnales o mundanas han considerado que esta vida no es más que transitoria que la carne no es más que una envoltura que los placeres físicos son triviales y el dolor una preparación digna para el reino de Dios que bien se les nota la hipocresía cuando los religiosos hacen un cambio en su religión para confrontar las necesidades del hombre la única manera que el cristianismo puede servir por completo a las necesidades del hombre es convirtiéndose en lo que el satanismo es ahora se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión basada en los instintos naturales del hombre y ya tiene un nombre se llama satanismo es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de la natalidad una admisión a regañadientes de que la actividad sexual por el solo placer de tenerla llegó para quedarse es el diablo el que ha causado que las mujeres comiencen a mostrar sus piernas para excitar a los hombres el mismo tipo de piernas a las que ahora es socialmente aceptable mirar que son mostradas por jóvenes monjas luciendo hábitos más cortos que paso tan acertado en la dirección correcta es posible acaso que muy pronto veamos monjas toples contoneándose sensualmente al ritmo de misa solemnis rock satan sonríe y dice que por él no habría ningún problema muchas monjas son niñas muy lindas con bonitas piernas muchas iglesias con algunas de las congregaciones más numerosas tienen la música más rítmica y sensual satánicamente inspirada después de todo el diablo siempre ha tenido las mejores tonadas a pesar de toda la habladuría de la tía marta sobre la generosa cosecha del señor los picnic dominicales no son más que una buena excusa para la comilona dominical y todos saben que tras los arbustos suceden cosas más interesantes que leer la biblia los bazares para recolectar fondos para la iglesia son los que antes se conocían como carnavales nada más que una excusa empleada para celebrar los placeres de la carne y que ahora solo sirven para recoger fondos para la iglesia y mientras el dinero siga entrando a la iglesia no hay problema ya que así podrán seguir predicando contra las tentaciones del demonio cabe anotar que todas estas cosas solo son ceremonias y elementos paganos que los cristianos tomaron prestadas ¿cierto? pero los paganos se deleitaban en los placeres de la carne y fueron condenados por la misma gente que ahora celebran sus rituales solo que ahora los llaman por nombres diferentes los sacerdotes y ministros siempre van en la primera fila de las manifestaciones en pro de la paz y se tienden en las vías férreas para detener a los trenes que llevan materiales de guerra al frente con igual dedicación que sus hermanos de hábito de los mismos seminarios que bendicen las balas, bombas y soldados actúando como capellanes en fuerzas armadas alguien en algún lado debe estar equivocado ¿podría ser que satán sea el único calificado para actuar como acusador? ciertamente así lo han llamado cuando un cachorro alcanza su madurez se convierte en perro cuando el hielo se derrite se le llama águila cuando han transcurrido 12 meses tenemos un nuevo calendario con el nombre cronológico apropiado cuando la magia se convierte en hecho científico nos referimos a ella como medicina, astronomía, etc. cuando un hombre ya no es apropiado para una cosa dada lo más lógico es cambiarlo por uno nuevo que se ajuste mejor para tal propósito ¿por qué pues no hacemos lo mismo con la religión? ¿por qué seguir llamando a una religión con el mismo nombre cuando los principios de esa religión ya no se ajustan al original? o si la religión predica lo mismo que siempre ha predicado pero sus seguidores no practican casi ninguna de sus enseñanzas ¿por qué siguen llamándose a sí mismo por el nombre dado a los seguidores de esa religión? si no crees en lo que enseña tu religión ¿por qué continuar apoyando una creencia que es contradictoria con lo que sientes? nunca votarías por una persona o una ideología en la cual no crees así que ¿por qué dar tu voto eclesiástico por una religión que ya no es consciente de tus convicciones? no tienes derecho alguno para quejarte de una situación política por la cual has votado o la que has apoyado de alguna manera lo cual incluye sentarse y asintir complacientemente con los vecinos que aprueben esa situación simplemente porque eres muy perezoso o muy cobarde para dar tu opinión lo mismo ocurre con los temas religiosos aun si no puedes ser agresivamente honesto sobre tus opiniones debido a las consecuencias desfavorables de tus jefes, tus líderes de comunidad, etc. puedes al menos ser honesto contigo mismo en la privacidad de tu propio hogar y con tus amigos más cercanos debes apoyar la religión que abrigue tus mejores intereses el satanismo está basado en una filosofía muy razonable dice el emancipado pero por qué llamarlo satanismo por qué no llamarlo algo como humanismo o un nombre que no tenga connotación de un grupo de brujería algo un poco más esotérico algo menos evidente hay más de una razón para esto el humanismo no es una religión simplemente es una forma de vida sin ceremonia o dogma el satanismo tiene ceremonia y dogma el dogma como se explicará después es necesario el satanismo se diferencia enormemente de las demás religiones blancas magia blanca o grupos mágicos en el mundo de hoy estas religiones santurronas y desdeñosas claman que son miembros utilizando los poderes de la magia solo para fines altruistas los satanistas miran con desdén a los grupos de magia blanca porque sienten que el altruismo es atentar contra la vida el no tener un deseo de obtener las cosas por ti mismo es algo antinatural el satanismo representa una forma de egoísmo controlada esto no significa que no debas de hacer cosas por alguien más si haces algo para hacer feliz a alguien por quien te preocupas su felicidad te dará una sensación de gratificación el satanismo defiende la práctica de una forma modificada de la regla de Ur nuestra interpretación de esta regla es trata a los demás como los demás te traten porque si tú haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran y ellos a su vez te tratan mal va contra la naturaleza humana seguir tratándolos con consideración deberías tratar a los demás como te gustaría que te tratasen pero si tu cortesía no es correspondida deberían ser tratados con la furia que se merecen los grupos de brujería blanca dicen que si maldices a alguien ese mal se devuelve el triple o de manera parecida a la del boomerang regresa a quien lo envió esto es indicio más de la filosofía culpabilizante que tienen estos grupos neopaganos los magos blancos quieren hurgar en la brujería pero no pueden divorciarse a sí mismos del estigma pegado a esto por lo tanto se llaman a sí mismos magos blancos y basan el 75% de su filosofía en los principios trillados y desgastados del cristianismo cualquiera que pretenda estar interesado en la magia o en el culto por otras razones que no sean obtener más poder personal es la peor clase de hipócrita el satanista respeta al cristianismo por al menos ser consciente con su filosofía culpabilizante pero solo puede sentir desprecio por las personas que intentan aparecer emancipadas de la culpa uniéndose a un grupo de brujería y seguir practicando la misma filosofía básica del cristianismo supuestamente la magia blanca solo es utilizada con propósitos buenos o no egoístas y la magia negra se nos dice es utilizada para motivos egoístas o malos el satanismo no traza tal línea divisoria la magia es magia no importa si es utilizada para ayudar o obstaculizar el satanista siendo el mago debería tener la capacidad de decidir lo que es más justo y luego aplicar los poderes de la magia para alcanzar sus metas durante las ceremonias de magia blanca los practicantes permanecen en el interior de un pentagrama para protegerse a sí mismos de las fuerzas malvadas a las que invocan para pedir ayuda para el satanista es un tanto hipócrita el invocar a esta fuerza para pedir ayuda mientras que al mismo tiempo te protege de los poderes a los que has recurrido el satanista se da cuenta que solo al aliarse con estas fuerzas puede utilizar del todo los poderes de las tinieblas para su mejor provecho en una ceremonia de magia satánica los participantes no se toman de las manos y bailan en círculos quemando velas de varios colores para varios deseos invocan los nombres del padre, hijo y espíritu santo a la vez que supuestamente practican las artes negras escogen un santo como guía para que los ayude en sus problemas se empapan de ungüentos olorosos y esperan que el dinero les llueva meditan para que poder llegar a un gran despertar espiritual recitan largas letanías mencionando de vez en cuando el nombre de jesús etc. 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 ad nauseam ¿Por qué? esta no es la manera en que se practica la magia satánica si no puedes separarte del autoengaño hipócrita nunca tendrás éxito como mago mucho menos como satanista la religión satánica no solo ha levantado la moneda le ha dado la vuelta por completo por lo tanto ¿por qué debería apoyar los mismos principios a los cuales se opone por completo? llamándosele con un nombre que no fuese uno que se acorde con las doctrinas revertidas que integran la filosofía satánica el satanismo no es una religión de luz blanca es una religión de carne lo mundano lo carnal todo lo cual está regido por satán la personificación de la vida de la mano izquierda inevitablemente la siguiente pregunta que se hará es ¿está bien? no puedes llamarlo humanismo porque el humanismo no es una religión pero ¿por qué tener una religión primero que todo? si todo lo que hacen es lo más natural del mundo ¿por qué no hacerlo y ya? el hombre moderno ha avanzado mucho se ha desencantado de los dogmas sin sentido de las religiones del pasado estamos viviendo en una era de conocimiento la psiquiatría ha avanzado a grandes pasos para ilustrar al hombre sobre su verdadera personalidad estamos viviendo en una era de conciencia intelectual como ninguna que el mundo haya visto eso está bien y tanto mejor pero hay una pequeña falla en este nuevo estado de conciencia una cosa es aceptar algo intelectualmente pero aceptar la misma cosa emocionalmente es algo completamente distinto la única necesidad que la psiquiatría no puede llenar es la necesidad inherente del hombre de crear emociones a través del dogma el hombre necesita de la ceremonia y del ritual, de la fantasía y del encantamiento la psiquiatría a pesar de todo lo bueno que ha hecho ha privado al hombre de la fantasía y del asombro que en el pasado le daba la religión el satanismo dándose cuenta de las necesidades actuales del hombre llena el enorme vacío gris que existe entre la religión y la psiquiatría la filosofía satánica combina los fundamentos de la psicología y la creación honesta de emociones o dogma le da al hombre la fantasía de la que tanto necesita no hay nada malo con el dogma con tal que no esté basado en ideas y acciones que vayan completamente en contra de la naturaleza humana la forma más rápida de viajar entre dos puntos es una línea recta todas las culpas que se han construido pudieran convertirse en ventanas ello elimina la necesidad de purgar intelectualmente a la psique en un intento de limpiarla de esas represiones el satanismo es la única religión conocida por el hombre que acepta al hombre tal como es y promueve la idea de convertir algo malo en algo bueno en lugar de hacer el mayor esfuerzo posible para eliminar lo malo por lo tanto después de evaluar intelectualmente los problemas a través del sentido común y partiendo de lo que nos ha enseñado la psiquiatría si aún no puedes librarte emocionalmente de la culpa injustificada y pones tus teorías en acción aprenderías hacer que tu culpa trabaje en tu propio beneficio deberías actuar según tus instintos naturales y entonces si no puedes actuar sin sentirte culpable goza de tu culpa esto puede sonar como una contradicción de términos pero si lo analizas con cuidado la culpa puede añadir muchas veces un estímulo a los sentidos los adultos harían bien en aprender una lección de los niños muchas veces los niños disfrutan haciendo lo que saben que se supone no deberían estar haciendo si los tiempos han cambiado pero el hombre no las bases del satanismo siempre han existido lo único que es nuevo es la organización formal de una religión basada en las necesidades universales del hombre durante siglos se han dedicado magníficas estructuras de piedra, concreto, mármol y acero a la abstinencia del hombre ya es hora que los seres humanos dejen de luchar entre sí y dediquen su tiempo a construir templos diseñados para las indulgencias del hombre aunque los tiempos han cambiado y siempre lo harán el hombre sigue siendo básicamente el mismo por 2000 años el hombre ha hecho penitencia por algo de lo que en primer lugar nunca tuvo que haberse sentido culpable estamos cansados de negarnos a nosotros mismos los placeres de la vida que nos merecemos hoy como siempre el hombre necesita pasarla bien aquí y ahora en lugar de esperar su recompensa en el cielo así que ¿por qué no tener una religión basada en la indulgencia? ciertamente es consistente con la naturaleza de la bestia ya no somos enclenques, suplicantes, temblando ante un dios inmisericorde al cual no le importa si vivimos o morimos somos personas orgullosas con respeto por nosotros mismos somos satanistas el infierno, el diablo y cómo vender tu alma satán ha sido con toda seguridad el mejor amigo que la iglesia jamás haya tenido ya que él la ha mantenido en el negocio todos estos años la falsa doctrina del infierno y del diablo ha permitido a las iglesias protestantes y católicas prosperar durante demasiado tiempo sin un diablo al cual acusar los religiosos de la vida de la mano derecha no tendrían que amenazar y amedrentar a sus seguidores a guisa de advertencia dicen satán te guía a la tentación satán es el príncipe del mal satán es maligno, cruel y brutal si cedes a las tentaciones del diablo seguramente sufrirás condenación eterna y te azarás en el infierno el significado semántico de satán es el de adversario u oposición o de el acusador la misma palabra diablo viene del hindú devi que significa dios satán representa oposición a todas las religiones que sirven para frustrar y condenar al hombre por sus propios instintos naturales le ha sido dado el papel de malo simplemente porque representa los aspectos carnales, terrenales y mundanos de vida satán, demonio por excelencia del mundo occidental era originalmente un ángel cuyo deber era informar a dios de los delitos e iniquidades humanas no fue hasta el siglo 14 que empezó a ser representado como una deidad maligna que era parte hombre y parte animal con cuernos y pezuñas de cabra antes que el cristianismo le diera los nombres de satán, lucifer, etc. la parte carnal de la naturaleza humana era regida por el dios entonces conocido como dionisios o pan representado por los griegos como un sátiro o un fauno en sus orígenes pan era el bueno y simbolizaba la fertilidad y fecundidad siempre que una nación asume una nueva forma de gobierno los héroes del pasado se convierten en villanos del presente lo mismo sucede con la religión los primeros cristianos creían que las deidades paganas eran demonios y acudir a ellos era utilizar magia negra a los milagrosos eventos celestiales los llamaban magia blanca esta era la única diferencia entre los dos los viejos dioses no murieron, cayeron al infierno y se convirtieron en demonios el coco, los duendes o espíritus salvajes empleados para asustar a los niños se derivan de varias creencias eslavas sobre espíritus que habitaban en pantanas la raíz eslava bog significa dios lo mismo que la palabra hindú pagá que significa dios muchos placeres reverenciados antes del advenimiento del cristianismo fueron condenados por la nueva religión se necesitó muy poco para transformar los cuernos y pezuñas de pan en un demonio más convincente los atributos de pan pudieron transformarse fácilmente en los pecados con castigo incluido y así quedaba completa la metamorfosis la asociación de la cabra con el diablo se halla en la biblia cristiana el día más sagrado del año el día de la expiación era celebrado cargando de pecados a dos cabras sin mácula una como ofrenda al señor y una a azacel la cabra que llevaba los pecados del pueblo era arrojada al desierto y se convertía en chivo expiatorio este es el origen de la cabra que aún hoy en día se usa en ceremonias de logías tal como solía hacerse en egipto donde anualmente se la sacrificaba a un dios los demonios de la humanidad son muchos y sus orígenes muy diversos la celebración del ritual satánico no adopta la invocación de demonios esta práctica solo es seguida por aquellos que temen las fuerzas que aquellos mismos conjuran supuestamente los demonios son espíritus malévolos cuyos atributos conducen a la degradación de las personas o eventos con los que tienen contacto la palabra griega demon denomina a un espíritu guardián o fuente de inspiración para asegurarse los teólogos inventarían posteriormente legión tras legión de estos heraldos de malvada inspiración un indicio de la cobardía de los magos de la vía de la mano derecha es la práctica de invocar un demonio en particular el cual supuestamente sería un sirviente del diablo para hacer lo que el mago le ordenase el supuesto es que el demonio no siendo más que un lacayo del diablo es más fácil de controlar la tradición ocultista postula que solo un hechicero formidablemente protegido o bien dementemente temerario intentaría invocar al diablo en persona el satanista no llama furtivamente a estos diablos menores sino que invoca abiertamente a aquellos que conforman ese ejército infernal de duradero ultraje los diablos en persona como podría esperarse los teólogos han catalogado algunos de los nombres de diablos en sus listas de demonios pero el registro que sigue a continuación contiene los nombres usados más eficazmente en el ritual satánico estos son los nombres y orígenes de los dioses y diosas invocados que conforman gran parte de los moradores del palacio real del infierno los cuatro príncipes de la corona del infierno satán hebreo adversario opositor acusador señor del fuego el infierno el sur lucifer romano portador de luz iluminación el aire estrella matutina el este belial hebreo sin amo sustento de la tierra independencia el norte leviatán hebreo la serpiente que emerge de las profundidades el mar el oeste los nombres infernales abadón hebreo el destructor adramelec diablo de samaría ajpus diablo maya ariman diablo masdeo amon dios egipcio con cabeza de símbolo de la vida y la reproducción apolion sinónimo griego para satán el archienemigo asmodeo diablo hebreo de la sensualidad y la lujuria llamado originalmente criatura del juicio astarot diosa fenicia de la lascivia equivalente a la babilónica ishtar asasel hebreo le enseñó al hombre a fabricar armas de guerra introdujo los cosméticos balberit dios cananita de la alianza convertido después en diablo balaam diablo hebreo de la avaricia y la codicia baphomet adorado por los templarios como un símbolo de satán bast dios agitia del placer representada por el gato belsebú hebreo señor de las moscas simbolizado por el escarabajo behemot personificación hebrea de satán en la forma de un elefante beherit nombre sirio para satán bilec dios celta del infierno shemosh dios nacional de los moabitas fue transformado en diablo simeríes cabalga un caballo negro y gobierna áfrica coyote diablo de los indios de norteamérica dagón diablo vengador del mar filisteo dambayan dios serpiente vudú demogorgón nombre griego para el diablo se dice que no debería ser conocido por los humanos diabolus griego el que fluya hacia abajo drácula palabra romana para diablo ema o dios japonés del infierno eurinomio príncipe griego de la muerte fenris hijo de loki representado como un lobo gorgo diminutivo de demogorgón nombre griego para el diablo aborim sinónimo hebreo para satán hecate diosa griega del submundo y la brujería ishtar diosa babilonia de la fertilidad cali hindú hija de shiva suma sacerdotisa de los tuc lilith diablo hebrea la primera esposa de adán quien le enseñó loki diablo teutónico mamón dios aramedo de la riqueza y la prosperidad manía diosa etrusca del infierno mannus dios etrusco del infierno mardus dios de la ciudad de babilonia mastema sinónimo hebreo para satán melectauri diablo yesidí mefistófeles griego el que esconde la luz el que esconde la luz conocido por el fausto de goetia marlow y man men medistli dios azteca de la noche mit tian dios azteca de la muerte mit gar hijo de loki representado como una serpiente milcon diablo monita moloc diablo fenicio y cananita moro griego rey de los espíritus antropófagos consorte de Ecate, Naamag, demonio femenino hebreo de la seducción, Nergal, dios babilónico del Hades, Nihasa, diablo de los indios de Norteamérica, Nija, dios polaco del submundo, Oyama, nombre japonés para Satán, Pan, dios griego del deseo, Plutón, dios griego del inframundo, Proserpina, reina griega del inframundo, Pucca, nombre galés para Satán, Rimón, diablo sirio adorado en Damasio, Zabasios, de origen frigio, identificado con Dionísio, oculto de la serpiente, Zaitán, equivalente enoquiano de Satán, Zamael, hebreo, el veneno de Dios, Samnu, diablo del Asia Central, Zedit, diablo de los indios de Norteamérica, Sekhmet, diosa egipcia de la venganza, Zed, diablo egipcio, Chaitán, nombre arábigo para Satán, Shiva, hindú, el destructor, Supai, dios inca del inframundo, Tad Anmo, contraparte china del diablo, deseo desenfrenado, Tchort, nombre ruso para Satán, el dios negro, Tetzkatlipoca, dios azteca del infierno, Tamuz, dios sumerio que fue luego demonizado, Toc, dios egipcio de la magia, Tunrida, diabla escandinava, Tifón, personificación griega de Satán, Yao Xin, dios azteca del infierno, Yen Du Wan, dios chino del infierno. Los diablos de las religiones antiguas siempre han tenido, al menos en parte, características animales, evidencia de la necesidad constante que tiene el hombre de negar que él también es un animal, porque el reconocerlo sería como asestarle un poderoso golpe a su ego empobrecido. El cerdo fue despreciado por los judíos y por los egipcios, simbolizaba a los dioses Osiris, Freya, Adonis, Persephone, Atis y Demeter, y era sacrificado a Osiris y a la luna. Pero con el tiempo fue degradado hasta convertirse en un diablo. Los fenicios adoraban un dios mosca, Baal, del cual se deriva el demonio Belsebú. Tanto Baal como Belsebú se identificaban con el escarabajo de los egipcios, que parecía revivir por sí mismo. De la misma manera que el ave mítica, el Fénix, se levantaba de sus propias cenizas debido a su contacto con los persas. Los antiguos judíos creían que las dos grandes fuerzas en el mundo eran Aura Mazda, el dios del fuego, la luz, la vida y la bondad. Y Ariman, la serpiente, el dios de la oscuridad, la destrucción, la muerte y el mal. Estos ejemplos, al igual que muchos otros, no solo representan a los diablos del hombre como animales, sino que también muestran su necesidad de sacrificar sus dioses animales originales y equipararlos a sus diablos. Durante la época de la Reforma, en el siglo XIV, un alquimista, el doctor Johan Faustus, descubrió un método para invocar un demonio, Mephistófeles, del infierno, y hacer un pacto con él. Firmó un contrato con sangre para dar su alma a Mephistófeles a cambio de la sensación de juventud. Y volviéndose joven de una vez, cuando llegó para Fausto la hora de su muerte, éste se retiró a sus aposentos y voló en pedazos junto a su laboratorio. Esta historia es una protesta de la época, siglo XVI contra la ciencia, la química y la magia. No es necesario vender tu alma al diablo o hacer un pacto con Satán para convertirte en satanista. Esta treta fue urdida por el cristianismo para aterrorizar a la gente, de modo que no escaparan del redil. Con dedos acusadores y manos temblorosas, le enseñaban a sus seguidores que si cedían a las tentaciones de Satán y vivían su vida según sus preferencias naturales, tendrían que pagar por sus placeres pecaminosos entregando su alma a Satán y sufriendo por toda la eternidad en el infierno. Se les indujo a creer que el pasaporte a la vida eterna era un alma pura. Píos, profetas, le han enseñado al hombre a temerle a Satán. ¿Pero qué hay de términos como temeroso de Dios? Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué la gente ha de temerle? Hemos de creer que no hay donde escapar de dicho temor. Si has de temer a Dios, ¿por qué no ser temeroso de Satán y tener la diversión que te niega el ser temeroso de Dios? Sin ese temor, los religiosos no habrían tenido con qué esgrimir poder sobre sus seguidores. La diosa teutona de los muertos e hija de Loki se llama Hel, diosa pagana de castigo y tortura. Cuando se transcribieron los libros del Antiguo Testamento, le sería añadida una Eli. Los profetas que escribieron la Biblia no conocían la palabra Hel, utilizaban el vocablo hebreo Sheol y el vocablo griego Hades, que significa sepulcro, así como el griego Tártaros, que era la murada de los ángeles caídos, el inframundo bajo tierra y Gena, el cual era un valle cercano a Jerusalén donde reinaba Moloc y que a la vez era donde se tiraba y quemaba la basura de la ciudad. Fue de allí de donde la iglesia cristiana desarrolló la idea del fuego y azufre del infierno. El infierno protestante y el infierno católico son lugares de castigo eterno. Sin embargo, los católicos también creen que existe un purgatorio donde todas las almas van durante un tiempo y un limbo donde van las almas sin bautizar. El infierno budista está dividido en ocho secciones, de los cuales son expiables las primeras siete. La descripción eclesiástica del infierno es la de un lugar horrible de fuego y tormento. En el infierno de Dante y en los climas nórdicos se creía que era una región fría y helada, como un refrigerador gigante. Aún con todas sus amenazas de condenación eterna y almas rostizadas, los misioneros cristianos se han topado con algunos que no eran tan rápidos para tragarse en sus boberías. Al igual que la belleza, el dolor y el placer están en el ojo de quien observa. Así pues, cuando los misioneros se aventuraron a Alaska y advirtieron a los esquimales de los horrores del infierno y del lago de fuego que esperaba a todos los transgresores, preguntaron ansiosamente, ¿y cómo llegamos allá? La mayoría de satanistas no aceptan a Satanás como un ser antropomorfo con pezuñas hendidas, cuernos y cola terminada en punta. Simplemente representa una fuerza de la naturaleza, los poderes de la oscuridad, que se les llama así porque ninguna religión ha sacado esos poderes de la oscuridad, ni la ciencia ha sido capaz de dar un término técnico a esta fuerza. Es una reserva sin explotar, que muy pocas personas pueden utilizar, ya que carecen de la capacidad para utilizar una herramienta sin analizar e identificar previamente todos los mecanismos que la hacen funcionar. En esta necesidad constante de analizar lo que impide que la mayoría de la gente logre beneficiarse de esa polifacética llave a lo desconocido, a la cual el satanista prefiere llamar Satan. Satan, como un dios, semidios, salvador personal o como quieras llamarle, fue inventado por los formuladores de toda religión sobre la faz de la tierra con un único propósito, controlar las actividades y situaciones supuestamente reprobables del hombre aquí en la tierra. En consecuencia, cualquier cosa que llevara a la gratificación física o mental fue definido como mala, asegurando así toda una vida de culpa injustificada para todos. De modo que, si nos han llamado malos, malos somos. Y que, la edad satánica está sobre nosotros. ¿Por qué no aprovecharse de ello y vivir? Amor y odio El satanismo representa amabilidad con aquellos que se la merecen en lugar de amor desperdiciado en ingratos. No puedes amar a todo el mundo, es ridículo pensar que puedes. Si amas a todo y a todos, perderás tus poderes naturales de selección y acabarás siendo un pésimo juez de carácter y de calidad. Si algo es usado con demasiada libertad, pierde su verdadera importancia. Por lo tanto, el satanista cree que debes amar fuertemente y por completo a quienes merecen tu cariño, pero nunca des la otra mejilla a tu enemigo. El amor es una de las emociones más intensas sentidas por el hombre. Otra es el odio. Obligándote a sentir amor indiscriminado es algo poco natural. Si tratas de amar a todo el mundo, lo único que consigues es disminuir tus sentimientos hacia quienes merecen tu amor. El odio reprimido puede causar muchas enfermedades físicas y emocionales. Al aprender cómo descargar tu odio y dirigirlo a quienes se lo merecen, te limpias a ti mismo de todas esas emociones malignas y no necesitarás descargar tu odio reprimido sobre tus seres queridos. Nunca ha existido un gran movimiento de amor en la historia de la humanidad que no haya terminado asesinando un incontable número de personas. Debemos suponer que era para demostrar cuánto las amaban. Todo hipócrita que ha caminado sobre la faz de la tierra ha tenido sus bolsillos rebosantes de amor. Todo religioso farisaico asegura amar a sus enemigos, aun cuando está atacado se consuela a sí mismo pensando, Dios lo castigará. En lugar de admitir que son capaces de odiar a sus enemigos y tratarlos de la forma que se merecen, dicen, bueno, pero por la gracia de Dios voy a rezar por ellos. ¿Por qué habríamos de humillarnos y rebajarnos a nosotros mismos al sacar una comparación tan incorrecta? Se ha pensado que el satanismo es sinónimo de crueldad y brutalidad. Esto se debe únicamente a que la gente tiene miedo a enfrentar la verdad y la verdad es que el ser humano no es tan benigno ni amoroso. Solo porque el satanismo admite que el ser humano es capaz tanto de amar como lo es de odiar, es considerado odioso. Al contrario, como es capaz de dar rienda suelta a su odio a través de una expresión ritualizada, es mucho más capaz de amar con el más profundo amor. Al reconocer y admitir honestamente tanto el amor como el odio que se siente no confundirá una emoción con otra. Si no eres capaz de experimentar una de estas dos emociones, no podrás experimentar la otra completamente. Sexualidad satánica Ha habido mucha controversia sobre los puntos de vista satánicos sobre el amor libre. A menudo se supone que la actividad sexual es el factor más importante de la religión satánica y que la disponibilidad de participar en orgías sexuales es un prerequisito para convertirse en satanista. Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, aquellos oportunistas que no tienen mayor interés en el satanismo que el de sus aspectos sexuales, se les recomienda enfáticamente que no acudan a él. El satanismo sí preconiza la libertad sexual, pero únicamente en el verdadero sentido de la palabra, en el concepto satánico, el amor libre significa exactamente eso. Libertad de serle fiel a una persona o de satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas como creas necesario para satisfacer tus necesidades particulares. El satanismo no alienta la actividad orgística o del adulterio cuando se trata de gente que no podría hacer eso de manera natural. Para muchas personas sería poco natural, y perjudicial ser infiel a quien ha escogido como pareja. Para otras sería frustrante estar sometida sexualmente a una sola. Cada uno debe decidir por sí mismo qué forma de actividad sexual se adapta mejor a su personalidad. El forzarte a ti mismo a ser adúltero o tener pareja sexual cuando no estás casado solo por querer probar a otros o peor aún probarte a ti mismo que ya estás liberado de toda culpabilidad sexual. Es tan erróneo según los parámetros del satanismo como abstenerte de satisfacer tus deseos sexuales debido a sentimientos arraigados de culpa. Muchos de quienes se preocupan constantemente por demostrar su emancipación de la culpa sexual en realidad están atados por una esclavitud sexual aún mayor que quienes aceptan la actividad sexual como una parte natural de la vida y no hacen tanta alaraca de su libertad sexual. Por ejemplo, es un hecho establecido que la ninfómana, la mujer de los sueños de todo hombre y protagonista de toda novela erótica, no es libre sexualmente, sino que en realidad es frígida y va de hombre en hombre porque es tan inhibida que no es capaz de tener una descarga sexual satisfactoria. Otra idea errónea es que la capacidad de tener actividad sexual grupal es un indicio de libertad sexual. Todos los grupos de sexo libre tienen una cosa en común, no admiten actividad sexual fetichista o desviada. De hecho, los ejemplos más reforzados de actividad sexual no fetichista, catalogados sutilmente como sexo libre, tienen un formato en común. Cada uno de los participantes en la orgía se desviste siguiendo el ejemplo de alguien y fornican mecánicamente, siguiendo el ejemplo del líder. Ninguno de los participantes considera que su forma de sexo emancipado pueda ser vista como algo regimentado e infantil por quienes no son miembros, incapaces de igualar la uniformidad con la libertad. El setanista se da cuenta que si ha de ser un experto en sexo y de estar libre por completo de la culpa sexual, no puede sentirse atacado por los supuestos revolucionarios sexuales, más de lo que puede sentirse atacado por la mojigatería de su sociedad culpabilizada. Los grupos de libertad sexual no entienden el verdadero significado de la libertad sexual, a menos que la actividad sexual pueda expresarse a nivel individual, lo cual incluye fetiches personales. No hay objeto en unirse a una organización de libertad sexual. El setanista aprueba cualquier tipo de actividad sexual que tiende a satisfacer adecuadamente todos tus deseos individuales, ya sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales e incluso asexuales, si lo prefieres. El setanismo aprueba también cualquier fetiche o desviación que enriquezca tu vida sexual, siempre que en ello no se vea implicado alguien que no desea tomar parte en ello. El predominio de conductas desviadas o fetichistas en nuestra sociedad haría estremecer la imaginación de quienes aún son sexualmente ingenuos. Hay más variantes sexuales de las que puede percibir quien no está atravesado en materia sexual, el travestismo, el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, por citar solo algunas de las desviaciones más predominantes. Todo el mundo tiene alguna forma de fetiche, pero debido a que no perciben la preponderancia de la actividad fetichista en nuestra sociedad, creen que si se someten a sus anhelos antinaturales serán tomados por depravados. Incluso el asexual tiene una desviación, su asexualidad es muchísimo más anormal tener una carencia de deseo sexual, a menos que se trate de un caso de enfermedad, de edad avanzada o de cualquier otra razón válida haya causado la disminución sexual, que es ser sexualmente promiso. Sin embargo, si el satanista opta por elegir la sublimación sexual prefiriéndola a cualquier otra expresión sexual abierta, eso es asunto suyo. En muchos casos de sublimación sexual o de asexualidad, cualquier intento de emanciparse sexualmente podría tener resultados devastadores para el asexual. Los asexuales son invariablemente individuos que están sublimados sexualmente por sus empleos o por sus aficiones favoritas. Toda la energía e impulsos que normalmente estarían a la actividad sexual son canalizados hacia otros pasatiempos o hacia las ocupaciones que prefieran. Si una persona favorece otros intereses a la actividad sexual, es su derecho y nadie tiene por qué condenarle por ello. Sin embargo, esa persona debería por lo menos reconocer el hecho de que ello es una sublimación sexual. Debido a la falta de oportunidades para expresarse, muchos deseos sexuales secretos no llegan jamás a transponer el estado de la fantasía. El no descargarlos suelen llevar a la compulsión y por lo tanto una gran cantidad de personas idean indetectables para dar rienda suelta a sus deseos. No por el hecho de que gran parte de la actividad fetichista no sea aparentemente exteriormente, quienes no son duchos en materia sexual han de engañarse pensando que tal actividad no existe. Para citar ejemplos de ingeniosas técnicas utilizadas, el travestido masculino se dará gusto en su fetichismo llevando prendas interiores femeninas mientras se dedica a sus actividades cotidianas. O la mujer masoquista puede llevar una faja de goma varias tallas más pequeñas que la suya y de este modo estará todo el día en condiciones de obtener un placer de su incomodidad fetichista sin que nadie se perciba de hecho. Estas ilustraciones constituyen ejemplos mucho más suaves y prevalecientes de otros que podrían haberse dado. El satanismo alienta cualquier forma de expresión sexual que desees, siempre y cuando no perjudiques a nadie más. Para evitar confusiones debemos aclarar la afirmación anterior. Al decir que no se debe perjudicar a nadie, no incluimos el daño no intencionado que pueda recaer sobre aquellas personas que, a causa de sus ansiedades concernientes a la moral sexual, pueden no estar de acuerdo con tus puntos de vista sobre el sexo. Naturalmente deberías evitar el ofender a quienes signifiquen mucho para ti, y por ello me refiero a tus amigos y parientes más mojigados. Sin embargo, si te esfuerzas sinceramente en evitar ofender y a pesar de tus esfuerzos ellos se dan cuenta accidentalmente, no es responsabilidad tuya y por lo tanto no deberías sentir culpa alguna, ya sea respecto a tus convicciones sexuales como al hecho de que ellos se hayan ofendido debido a esas convicciones. Si con tus actitudes sexuales temes constantemente ofender a los mojigatos, entonces no tiene sentido el intentar liberarte de la culpa sexual. Sin embargo, de nada sirve que hagas ostentación de tu permisividad. La otra excepción a la regla hace referencia a la relación con los masoquistas. Un masoquista extrae placer de ser maltratado. En consecuencia, si se le niega al masoquista su placer a través del dolor, eso le hace sufrir tanto como el verdadero dolor físico, hace sufrir al que no es masoquista. La historia del sádico auténticamente cruel ilustra bien la cuestión. El masoquista le dice al sádico golpeame, a lo cual el sádico despiadado responde no. Si una persona quiere ser maltratada y disfruta sufriendo, no hay razón alguna para no darle gusto en lo que acostumbran. En el lenguaje popular el término sádico describe a alguien que obtiene placer de la brutalidad indiscriminada. Sin embargo, un verdadero sádico es selectivo. De la amplia reserva de las víctimas apropiadas, escoge cuidadosamente y se deleita dándoles a quienes gustan vivir en el dolor la satisfacción de sus deseos. El sádico bien adaptado es epicúreo al seleccionar aquellos en quienes su energía será bien invertida. Si una persona es bastante saludable para admitir que es un masoquista y disfruta siendo esclavizado y asustado, un sádico verdadero estará dichoso de participar. Aparte de las excepciones que citaremos a continuación, el satanista no herirá intencionalmente a otros violando sus derechos sexuales. Si intentas imponer tus deseos sexuales a quienes no aceptan tus avances, estarás infringiendo su libertad sexual. Por lo tanto, el satanista no defiende la violación, acoso sexual a menores de edad, relaciones sexuales con animales o con otra forma de actividad sexual que implique la participación de personas que no se presten voluntariamente, o que debido a su inocencia o ingenuidad puedan ser intimidados o engañados para actuar en contra de sus deseos. Si todas las partes envueltas son adultos maduros que conscientemente asumen toda la responsabilidad de sus acciones y se comprometen voluntáneamente en una forma dada de expresión sexual, aun si esta es considerada generalmente como tabú, no existe razón para que repriman sus inclinaciones sexuales. Si eres consciente de todas las implicaciones, ventajas y desventajas y estás seguro de que tus acciones no harán daño a quien no desee o merezca dicho trato, no tienes razón alguna para suprimir tus preferencias sexuales. Así como no hay dos personas cuyas preferencias culinarias o capacidad para ingerir alimentos sea igual, los gustos y apetitos sexuales varían de una persona a otra. Ninguna persona sociedad tiene derecho a imponer límites a los parámetros sexuales o en la frecuencia sexual de otro. La conducta sexual apropiada solo puede ser juzgada dentro del contexto de cada situación individual, por lo tanto, lo que una persona considere moral y sexualmente correcto puede ser frustrante para otra. Lo contrario también es cierto. Una persona puede tener gran destreza sexual, pero despreciar a otra persona cuya capacidad no igual a la suya propia sería algo injusto. E imponer sus gustos a otras personas sería algo muy desconsiderado. Por ejemplo, el hombre que tiene un voraz apetito sexual pero que las necesidades sexuales de su esposa no se ajustan a las de él, es injusto de su parte esperar que ella responda de manera entusiasta a sus propuestas, pero ella a su vez debe mostrar el mismo grado de comprensión. En momentos en los que ella no sienta mucha pasión debería aceptarlo sexualmente, así sea de manera pasiva pero complaciente, o bien no quejarse si su esposo decide satisfacer sus necesidades en otra parte, incluyendo prácticas autoeróticas. La relación ideal es aquella en la que cada persona está profundamente enamorada de la otra y son sexualmente compatibles. Sin embargo, las relaciones perfectas son relativamente poco comunes. Es importante señalar aquí que el amor espiritual y el amor sexual pueden ir de la mano, aunque este no sea siempre el caso. Si existe cierto grado de compatibilidad sexual casi siempre es limitado y algunos deseos sexuales, si bien no todos, serán satisfechos. No existe mayor placer sexual que el derivado de asociarte con alguien de quien estás profundamente enamorado, si son sexualmente compatibles. Sin embargo, si no existe una compatibilidad mutua, ha de señalarse que la ausencia de compatibilidad no indica ausencia de amor espiritual. Uno puede existir sin el otro y esto suele suceder. De hecho, la mayoría de las veces uno de los miembros de una pareja recurrirá a actividades sexuales extramaritales porque está profundamente enamorado de su compañero y no quiere herir al otro o imponer sus exigencias sobre su amado. Un amor espiritual profundo es enriquecido por el amor sexual y ciertamente es un ingrediente necesario para una relación satisfactoria. Pero debido a los diversos gustos sexuales, la actividad sexual externa o la masturbación proveen el suplemento necesario. La masturbación considerada por muchas personas como un tabú sexual crea un problema de culpabilidad que no resulta fácil de afrontar. En este asunto es preciso hacer mucho hincapié, puesto que constituye el elemento extremadamente importante de muchos actos mágicos destinados a tener éxito. Desde que la Biblia judeocristiana describió el pecado de Onán, Génesis 38, 7 al 10, el hombre no ha cesado de considerar la gravedad y las consecuencias del vicio solitario. Aunque los modernos sexólogos han explicado que el pecado de Onán es simplemente un coitus interruptus, siglos enteros de falsa interpretación teológica han causado un daño casi irreparable. Prescindiendo de los verdaderos crímenes sexuales, la masturbación es uno de los actos sexuales que peor está visto. Durante el último siglo fueron escritos innumerables textos para describir las horrorosas consecuencias de la masturbación, la palidez de la piel, la dificultad en la respiración, los granos en la cara y la pérdida de apetito que no eran más que unas cuantas de las muchas características que se suponía provenían de la práctica de la masturbación. Se aseguraba que se produciría un total colapso físico y mental si no se atendían las advertencias de aquellos manuales destinados a la juventud. Las espeluznantes descripciones de tales textos resultarían casi risibles si no fuera por el hecho lamentable, a pesar de que los sexólogos, doctores o escritores contemporáneos han hecho mucho para eliminar el estigma de la masturbación. Todos los muy arraigados sentimientos de culpabilidad creados por las absurdidades de aquellos primeros textos sexuales no han podido ser borrados, sino de una manera parcial. Un gran porcentaje de personas, en especial aquellas que han rebasado la edad de 40 años, no pueden aceptar emocionalmente las circunstancias de que la masturbación es natural y saludable. Hay ciertas personas que ahora logran aceptarla intelectualmente, pero como siguen considerándola una repugnancia, sucede que de un modo inconsciente comunican su repugnancia a sus hijos. En otros tiempos se pensaba que uno se volvería loco si, a pesar de todas las advertencias, persistían sus prácticas autoeróticas. Este ridículo mito tomó cuerpo causa de ciertos informes que pretendían que la masturbación estaba muy extendida entre los residentes de los centros psiquiátricos. Se suponía que, puesto que casi todos los dementes se masturbaban, era su masturbación la que les había vuelto locos. Nadie se detenía a pensar que la verdadera razón de que los dementes se entregaran a la práctica de la masturbación, había que ir a buscarla en la carencia de compañeros del sexo opuesto y en esa necesidad de liberar la inhibición que es la característica de una locura extrema. Muchas personas preferirían que su pareja busque en otra parte la actividad sexual antes que dedicarse con ella a actos autoeróticos. En esto influyen los propios sentimientos de culpabilidad, más una repugnancia a realizar una masturbación mutua. Hay casos en los que existe también el temor a la repugnancia de la pareja. Si bien, en un sorprendente número de casos se obtiene una excitación vicaria al saber que nuestra pareja está teniendo experiencias sexuales con otros, aunque esto no sea comúnmente admitido. Si se tiene cierta estimulación sexual al imaginar a la pareja de uno teniendo relaciones sexuales con otros, esto debería expresarse abiertamente de modo que ambas partes salgan ganando. Sin embargo, si la prohibición de la masturbación se debe únicamente a sentimientos de culpa de una o ambas partes debería hacer todo intento posible por borrar esas culpas o por utilizarlas, muchas relaciones podrían salvarse de la destrucción si las personas involucradas no sintieran culpa de realizar actos naturales de masturbación. La masturbación es considerada como mala porque produce placer derivado de acariciar intencionalmente con la mano un área prohibida del cuerpo. Los sentimientos de culpa que suelen acompañar la mayoría de actos sexuales pueden ser mitigados por la idea religiosamente aceptable de que los placeres sexuales son necesarios para la procreación, aunque uno marque cuidadosamente los días seguros en el calendario. Sin embargo, no puedes apaciguarte a ti mismo con esta idea mientras sigan en tus prácticas masturbatorias. Por mucho que te hayan hablado de la inmaculada concepción, aun si la fe ciega te permite tratar esa absurdidad. Todos sabemos muy bien que si queremos traer al mundo un niño, tenemos que mantener un contacto sexual con una persona del sexo opuesto. Si uno se siente culpable al cometer el pecado original, entonces no hay duda de que se sentirá mucho más culpable al realizar un acto sexual pensando tan solo en uno mismo y no en la necesidad de crear hijos. El satanista se da plena cuenta de las razones por las cuales los sacerdotes declaran pecaminosa la masturbación, tal como ocurre con todos los otros actos naturales. Las personas las realizarán por mucho que las reprendan severamente. Ahora bien, provocar un sentimiento de culpabilidad es una importante faceta de su perverso plan para inducir a las personas a expiar sus pecados. Y qué mejor manera de expiarlos que pagando las hipotecas sobre los templos de la abstinencia. Aun cuando el hombre moderno no sienta ya o crea no sentir ya bajo el peso de un sentimiento de culpabilidad provocado por la religión, la verdad es que todavía se siente avergonzado si cede al deseo de masturbarse. Un hombre puede sentirse privado de su masculinidad si se satisface autoeróticamente, en lugar de entregarse al juego competitivo de dar casa a una mujer. Es posible que una mujer se sienta tentada a satisfacerse a sí misma sexualmente, pero aún así echará de menos esa satisfacción egoísta que proviene del deporte de la seducción. Ni el caustica Zanova ni la ficticia vampireza se sienten a gusto cuando están obligados a recurrir a la masturbación para obtener una satisfacción sexual. Ambos preferirían incluso un compañero inadecuado, sin embargo, satánicamente hablando, es mucho mejor entregarse a una fantasía perfecta que practicar con otra persona en una vacua experiencia. Con la masturbación, uno domina completamente la situación. Para ilustrar el hecho indiscutible de que la masturbación es una práctica enteramente normal y saludable, diremos que es realizada por todos los miembros del reino animal. Los niños también se rinden a sus instintivos deseos masturbatorios, salvo que hayan sido regañados por sus padres indignados. Desde luego, en esto suele haber una tradición que se remonta de hijos a padres a todo lo largo de una infinita línea ascendente. Es lamentable pero cierto, por los sentimientos de culpabilidad sexual de los padres, se transmiten inmutablemente a sus hijos, con el objeto de salvar a nuestros hijos del triste destino sexual de nuestros abuelos, nuestros padres y posiblemente de nuestro propio. Nuestra obligación es conseguir que el perverso código moral del pasado quede expuesto tal como es. Una serie de reglas pragmáticas organizadas que, si obedecemos de un modo rígido, nos destruirían. Podemos estar seguros de que si no nos liberamos de los ridículos niveles sexuales de nuestra sociedad y en ellos incluimos a la pretendida revolución sexual. Persistirá la neurosis provocada por esas sofocantes regulaciones, la adhesión a la nueva moralidad del satanismo, que es razonable y humanitaria, servirá al desarrollo de una sociedad en la que nuestros hijos podrán crecer saludablemente y sin los devastadores inconvenientes morales de una sociedad actual que está enferma. No todos los vampiros chupan sangre. El satanismo representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Mucha gente que anda por el mundo practica el fino arte de hacer que otros se sientan responsables y hasta en deuda con ellos sin causa alguna. El satanismo reconoce a estas alimañas por lo que son realmente. Los vampiros psíquicos son personas que privan a otros de su energía vital. Este tipo de personas pueden hallarse en todos los niveles de la sociedad, no sirven para nada útil en nuestras vidas y no son ni objeto de amor ni amigos verdaderos. Sin embargo, nos sentimos responsables por el vampiro psíquico sin saber por qué. Si crees que puedes ser la víctima de tal persona, hay unas cuantas reglas muy sencillas que te ayudarán a tomar una decisión. Hay una persona que llames o visites frecuentemente aunque realmente no quieras hacerlo porque sabes que te sentirás culpable si no lo haces o bien te encuentras haciendo favores constantemente para alguien que no te lo pide de frente sino que te lo insinúa. La mayoría de las veces el vampiro psíquico utilizará psicología inversa diciendo oh no podría pedirte que hicieras esto y tú en respuesta insistirás en hacerlo. El vampiro psíquico nunca pide algo de ti, eso sería demasiado osado y presuntuoso. Simplemente deja que sus deseos sean conocidos de maneras sutiles que evitarán que se les considere una plaga. Ellos nunca pensarían en imponerte algo y siempre estarán felices y dispuestos a aceptar voluntariamente lo que les des sin la menor queja aparentemente. Sus pecados no son de hecho sino de omisión, no es lo que dicen sino lo que no dicen, lo que hace que te sientas responsable por ellos. Son muy cuidadosos como para hacerte una exigencia porque saben que te ofenderían y tendrías una razón tangible y legítima para negárselas. Un gran porcentaje de estas personas tienen atributos especiales que hacen que el depender de ti sea más factible y mucho más efectivo. Muchos vampiros psíquicos son inválidos o fingen serlo o están mental o emocionalmente trastornados. Otros pueden fingir ignorancia o incompetencia para que tú por lástima o la mayoría de las veces por desesperación hagas las cosas por ellos. Una manera tradicional de desterrar un demonio o un elemental es reconocerlo por lo que es y exorcizarlo. El reconocer estos demonios contemporáneos y sus métodos es el único antídoto para el efecto devastador que posees sobre ti. La mayoría de las personas aceptan estos individuos pasivamente viciosos en su valor nominal sólo porque nunca les han sido señaladas sus maniobras insidiosas. Se limitan a aceptar estas pobres almas por ser menos afortunadas que ellos y sienten que deben ayudarlos de cualquier manera posible. Es un sentido equivocado de la responsabilidad o un sentimiento infundado de culpa. El que nutre al al truismo del cual se alimenta tales parásitos. El vampiro psíquico se le permite existir porque escoge inteligentemente como víctimas a personas conscientes y responsables. Personas con gran dedicación a sus obligaciones morales. En algunos casos somos vampirizados por grupos de personas al igual que por individuos. Toda organización que se dedique a recaudar fondos, sea ésta una fundación de caridad, un consejo de comunidad o asociación religiosa o fraternal, etcétera, selecciona cuidadosamente a una persona que sea hábil en hacer sentir culpable a otros. El trabajo de esta persona es el de intimidarnos para que primero abramos nuestros corazones y luego nuestra cartera. A quienes se van a beneficiar de su buena voluntad sin mencionar que en muchos casos no donan su tiempo desinteresadamente sino que están recibiendo un jugoso salario por su noble acción. Son maestros en jugar con la compasión de la gente responsable. Cuán a menudo vemos niños pequeños que han sido enviados por estos fajines, santurrones para extraer sin dolor donaciones de la gente de buen corazón. ¿Quién puede resistirse al encanto y la inocencia de un niño? Estas son, obviamente, personas que no son felices a menos que estén dando pero la mayoría de nosotros no encajan en esta categoría. Desafortunadamente, la mayoría de las veces estamos haciendo cosas que la verdad no sentimos que se necesite que hagamos. Una persona consciente halla muy difícil el decidir entre la caridad voluntaria y la obligada, querrá hacer lo que sea más justo y correcto y lo más seguro es que haya desconcertante el hecho de tratar de decidir a quién debería ayudar y qué cantidad de ayuda se espera de él, legítimamente. Cada persona debe decidir por sí misma cuáles son sus obligaciones para con sus amigos, familia y comunidad respectivas. Antes de donar tiempo y dinero a personas fuera de su círculo familiar y de amigos, debe decidir cuánto puede sin privar de algo a sus seres queridos. Al considerar todo esto, debe asegurarse que se incluirá a sí mismo entre sus seres queridos. Debe evaluar cuidadosamente la validez de la petición que se le hace y la personalidad o motivos de quien le hace dicha petición. Para una persona resulta extremadamente difícil aprender a decir no, cuando toda su vida ha dicho sí. Pero a menos que quiera que se aprovechen de él constantemente, tiene que aprender a decir no, cuando las circunstancias lo justifiquen. Si se los permites, los vampiros psíquicos se infiltrarán en tu vida gradualmente hasta que ya no tengas privacidad y tu constante preocupación por ellos te irá dejando sin ambición alguna. Un vampiro psíquico seleccionará siempre a una persona que esté realmente satisfecha con su vida, una persona que esté felizmente casada, satisfecha con su trabajo y que por lo general está bien adaptada al mundo que le rodea para alimentarse de ella. El solo hecho que un vampiro psíquico escoge a una persona feliz para hacerla su víctima demuestra que a él le faltan todas las cosas que tiene la otra persona. Hará todo lo que pueda para provocar problemas y discordia entre su víctima y las personas a quienes más estima. Por lo tanto, ten cuidado de cualquier persona que parezca no tener amigos de verdad y sin interés aparente en la vida, excepto tú. Lo más seguro es que te diga que es muy selectivo con sus amistades o que no hace amigos fácilmente debido a que sus parámetros son muy altos a la hora de escoger amigos. Para conseguir y conservar amigos uno debe estar dispuesto a dar algo de sí mismo, cosa que el vampiro psíquico es incapaz de hacer, pero se apresurará a añadir que tú llenas todos los requisitos y que verdaderamente eres una sobresaliente excepción sobre todo el género humano, que tú eres uno de los pocos que son dignos de su amistad. A menos que confundas amor desesperado, que es una cosa bastante egoísta, con vampirismo psíquico, hay que aclarar la enorme diferencia entre ambos. La única manera de determinar si estás siendo vampirizado es sopesar lo que le das a esa persona y compararlo con lo que esa persona te da a cambio. Puede que a veces te irriten las obligaciones que te impone un ser querido, un amigo cercano o hasta tu jefe, pero antes de que los consideres vampiros psíquicos debes preguntarte a ti mismo ¿qué estoy obteniendo a cambio? Si tu pareja insiste en que la llames con frecuencia y le pides que tenga en cuenta el tiempo que pasa lejos de ti, haz de saber que esa es una situación de intercambio. O si un amigo tiene la costumbre de llamarte a pedirte favores en los momentos más inoportunos, pero igualmente depende de ellos para dar prioridad a tus necesidades más inmediatas, consideralo como un intercambio favorable. Si tu jefe te pide que hagas un poco más de lo que normalmente se espera que hagas, pero en el futuro ignorará una tardanza ocasional o te dará tiempo libre cuando lo necesites, seguramente no tienes razón alguna para quejarte ni necesitas sentir que se está aprovechando de ti. En cambio estarás siendo vampirizado si te llaman incesantemente o esperan que hagas algún favor por alguien que cuando necesites un favor siempre resulta tener otras ocupaciones más importantes. Muchos vampiros psíquicos te darán cosas materiales con el propósito expreso de hacerte sentir que les debes algo a cambio y de esta forma te atan a ellos. La diferencia entre tu dar y el de ellos es que tu forma de pagarles a cambio siempre ha de ser algo no material. Quieren que te sientas obligado hacia ellos. Estarían muy decepcionados y hasta resentidos si intentases compensarles con cosas materiales. En esencia les habrás vendido tu alma y al no recortártelo te recordarán constantemente que estás en deuda con ellos. Siendo puramente satánico, la única manera de tratar con un vampiro psíquico es hacerte el tonto y actuar como si fueran altruistas genuinos y que realmente no esperan nada a cambio. Enseñales una lección al aceptar cortesmente lo que te dan, agradeciéndoles lo suficiente como para que se entere todo el mundo y luego te vas. De esta manera saldrás victorioso. ¿Qué podrán decir? Y cuando inevitablemente se espere de ti que retribuya su generosidad, aquí viene lo difícil. Dices no. Pero una vez más cortesmente, cuando sientan que estás escapando de sus garras, pasarán dos cosas. Primero, actuarán destrozados, esperando que tu antiguo sentimiento del deber y de compasión aflore nuevamente y cuando nada sucediese, mostrarán su verdadera identidad y se mostrarán furiosos y vengativos. Una vez que les tengas en este punto, podrás hacer el papel de la parte ofendida. Después de todo, no has hecho nada malo, simplemente tenías otras obligaciones más urgentes. En el momento y ya que no se esperaba nada a cambio de su obsequio, no debería haber resentimiento de parte de ellos. Por lo general, el vampiro psíquico se dará cuenta que sus métodos han sido descubiertos y no presionará la situación. No seguirá desperdiciando su valioso tiempo contigo, sino que se moverá hacia la siguiente víctima indefensa. Sin embargo, hay momentos en los que el vampiro psíquico no soltará su presa tan fácilmente y hará todo lo que esté a su chance para atormentarte. Para esto tendrá mucho tiempo disponible, ya que una vez rechazados, dejará todo a un lado, es decir, lo poco que tengan, para dedicar cada momento de vigilia a planear la venganza a la que creen tener derecho. Por esta razón, lo mejor es, primero que todo, evitar una relación con este tipo de personas. Su adulación y dependencia de ti puede al principio ser muy halagadora y sus obsequios materiales muy atractivos, pero una y otra vez terminarás pagando un precio bastante alto por ellos. No desperdicies tu tiempo con personas que terminan destruyéndote. En vez de ello, concéntrate en quienes apreciarán tu responsabilidad hacia ellos y de la misma manera a ellos hacia ti. Y si eres un vampiro psíquico, atiende este consejo. Cuídate del satanista. Está pronto y dispuesto a clavar gustoso la proverbial estaca en tu corazón. Complacencia, no compulsión. El punto más alto del desarrollo humano es la conciencia de la carne. El satanismo alienta a sus seguidores a darse gusto en sus instintos naturales. Solo así puede ser una persona completamente satisfecha sin frustraciones que puedan ser perjudiciales para ti y para las personas a tu alrededor. Por lo tanto, la descripción más simplificada de la creencia satanista es complacencia en lugar de abstinencia. La gente suele confundir la compulsión con la complacencia, pero entre las dos hay una diferencia enorme. Una compulsión nunca es creada por el complacerse, sino por no ser capaz de hacerlo. El hacer de algo un tabú solo sirve para intensificar el deseo. A todo el mundo le gusta hacer cosas que se le dice que no hagan. Las frutas prohibidas son las más dulces. El diccionario enciclopédico Webster define la complacencia de la siguiente manera. Entregarse, no abstenerse u oponerse. Dar rienda suelta. Gratificarse condescendientemente. Ceder. La definición de compulsión es el acto de obligar o dirigir por la fuerza física o moral, constreñimiento de la voluntad por obligación. En otras palabras, la indulgencia implica elección, mientras que la compulsión indica una carencia de capacidad de elección. Cuando una persona no satisface sus deseos de manera apropiada, comienza rápidamente a desarrollar compulsiones y a volverse compulsivo. Si todo el mundo tuviese un momento y lugar con el único propósito de darse gusto y complacerse periódicamente en sus placeres personales, sin temor al reproche o avergonzarse por ello, estarían lo suficientemente libres de llevar vidas sin tipo alguno de frustraciones en el mundo cotidiano. Serían libres de zambullirse por completo en cualquier empresa que elijan. En lugar de hacer sus deberes a medias, sus necesidades creativas frustradas por negarse a sí mismo, sus deseos naturales, en la mayoría de los casos esto se aplicaría. Pero siempre habrá quienes trabajen mejor bajo presión. Generalmente, quienes necesitan soportar algo de dificultad para producir al máximo, casi siempre tienen vocación artística. Más adelante hablaremos de la satisfacción a través de la autonegación. Esto no implica que todos los artistas se encajen en esta categoría. Al contrario, muchos artistas son incapaces de producir a menos que hayan sido satisfechas sus necesidades animales básicas. La mayoría de las veces no es el artista o el individualista, sino los hombres y mujeres comunes de clase media, quienes carecen de medios para expresar sus deseos de manera adecuada. Es irónico que la persona responsable y respetable, la que paga las cuentas de la sociedad sea quien menos recibe a cambio. Es él quien debe ser consciente de sus obligaciones morales y a quien se le condena por complacerse en sus deseos naturales. La religión satánica considera esto una gran injusticia. Aquel que cumple con sus responsabilidades debería ser quien tenga mayor derecho a disfrutar de los placeres de su elección, sin censura de la sociedad a la que sirve. Al final se ha formado una religión satanismo, que encomia y recompensa a quienes apoyan la sociedad en la que viven en lugar de denunciarlos por sus necesidades humanas. De todos los conjuntos de principios, ya sean estos religiosos, políticos o filosóficos, puede extraerse algo bueno. En medio de la locura del concepto hitleriano, hay un punto que sobresale como ejemplo brillante de esto. Fuerza por la alegría. Hitler no era ningún tonto cuando ofreció al pueblo alemán felicidad a nivel personal para asegurar su lealtad hacia él, a la vez que incrementaban el nivel de eficiencia de ellos. Se ha establecido claramente que la mayoría de las enfermedades son de naturaleza psicosomática y que las enfermedades psicosomáticas son el resultado directo de la frustración. Se ha dicho que lo bueno muere joven o que lo bueno dura muy poco. Lo bueno, según los parámetros del cristianismo, si muere joven, es la frustración de nuestros instintos naturales la que lleva a la deterioración prematura de nuestros cuerpos y mentes. Se ha vuelto muy de moda el concentrarse en el mejoramiento de la mente y el espíritu y el darle placer a nuestro propio cuerpo, la envoltura sin la cual no podrían existir nuestras mentes y nuestro espíritu. Es algo tosco, grosero y vulgar. Últimamente la mayoría de las personas que se creen a sí mismas emancipadas han dejado la normalidad sólo para trascender a la idiotez. Al pasar todo su tiempo inclinando sus espaldas hasta tocarse los ombligos, subsistiendo a base de dietas exóticas de arroz y té, sienten que llegarán a un gran estado de desarrollo espiritual. Tonterías, dice el satanista. Él preferiría comer una comida apetitosa, ejercitar su imaginación y trascender mediante la satisfacción física y emocional. Le parece que después de haber sido acosado durante tantos siglos con exigencias religiosas y razonables, debería darle la bienvenida a la oportunidad de ser humano por una vez. Si alguien cree que negando sus instintos naturales puede evitar la mediocridad, debería examinar las creencias místicas orientales que durante los últimos años han gozado del favor intelectual del occidente. El cristianismo ya es un trapo viejo y los que desean escapar de sus grilletes se han vuelto hacia las así llamadas religiones iluminadas, como el budismo. Si bien el cristianismo se merece toda la crítica que ha recibido, tal vez haya tomado más carga de culpa de lo que debería. Los seguidores de las creencias místicas son tan culpables del poco humanismo como los cristianos descarriados. Ambas religiones están basadas en filosofías trilladas triviales, pero los místicos religiosos dicen ser iluminados y estar emancipados del dogma culpabilizante tipificado por el cristianismo. Sin embargo, el místico oriental está mucho más preocupado que el cristianismo con evitar acciones y comportamientos animales. Que les recuerden que no es un santo, sino un hombre, solo otra forma de animal, a veces mejor, la mayoría de las veces peor que el resto de los animales. Quien, por su divino desarrollo espiritual e intelectual, se ha convertido en el más vicioso de los animales. El satanista pregunta ¿Qué hay de malo en ser humano y tener limitaciones humanas así como recursos humanos? Al negar sus deseos, el místico no se acerca más a compulsiones que su alma gemela, el cristiano. Las creencias místicas orientales le han enseñado a la gente a contemplar sus ombligos, pararse de cabeza, mirar paredes en blanco, evitar el uso de apelativos y disciplinarse a ellos mismos contra cualquier deseo de placer material. No obstante, estoy seguro que habrán visto muchos yogas supuestamente disciplinados con la misma incapacidad de controlar su hábito de fumar que cualquiera. O tal como tantos budistas supuestamente emancipados se excitan igual que alguien menos iluminado cuando se encuentra a un miembro del sexo opuesto y en algunos casos del mismo sexo. Sin embargo, se le pide que explique la razón de su hipocresía, se refugian en la ambigüedad que caracteriza a su fe. Nadie los puede atrapar ya que no dan respuestas directas. El hecho es que lo que ha llevado a este tipo de personas a una fe que predica la abstinencia es la indulgencia. Su masoquismo compulsivo es la razón para elegir una religión que no solo defiende la autonegación sino que también los ensalza por ello y les da una manera santurrona de expresar sus necesidades masoquistas. Mientras más abusos puedan aguantar más santos se vuelven. Para muchas personas el masoquismo representa un rechazo de la indulgencia. El satanismo señala muchos significados ocultos tras ellos y considera que el masoquismo puede ser complacencia si cualquier método empleado para apartar a esa persona de sus rasgos masoquistas da como resultado el resentimiento por parte de la persona o termina en fracaso. El satanista no condena a estas personas por dar rienda suelta a sus necesidades masoquistas pero si siente un desprecio máximo hacia quienes no pueden ser lo suficientemente honestos por lo menos consigo mismos para enfrentar y aceptar su masoquismo como parte natural de los rasgos de su personalidad. El tener que utilizar la religión como una excusa para su masoquismo ya es algo nocivo de por sí. Pero estas personas tienen el descaro de sentirse superiores a quienes no se entregan a la expresión auto engañosa de sus fetiches. Estas personas deberían ser las primeras en condenar a un hombre que halló su descarga semanal con una persona que lo golpeó bastante, librándose por lo tanto de una necesidad que de ser satisfecha lo convertiría más de lo que ya es en un asistente compulsivo a la iglesia o un fanático religioso. Al hallar una descarga adecuada para sus deseos masoquistas no necesita degradarse y negarse a sí mismo cada segundo que pasa como lo hacen estos masoquistas compulsivos. Los satanistas son alentados a darse gusto en los siete pecados mortales ya que no requieren herir a nadie. Solo fueron inventados por parte de la iglesia cristiana para asegurar el sentimiento de culpa de parte de sus seguidores. La iglesia cristiana sabe que para cualquiera es imposible evitar cometer tales pecados ya que son cosas que siendo humanos la mayoría hacemos de la manera más natural. Después de haber cometido inevitablemente uno de estos pecados se ofrecen donativos financieros a la iglesia para sobornar a Dios por los pecados y para apaciguar la conciencia del feligres. Satán nunca ha necesitado un libro de reglas ya que las fuerzas vitales de la naturaleza se han ocupado de mantener al hombre en pecado y su propósito es mantenerlo así tanto a él como a sus sensaciones. No obstante se han hecho varios intentos desmoralizadores tanto en su cuerpo como en su ser para salvar su alma lo cual solo sirve para ilustrar que tan mal concebidos y mal utilizados se han hallado los conceptos indulgencia versus compulsión. Ciertamente la actividad sexual está más que permitida y alentada por el satanismo pero obviamente el hecho que sea la única religión que toma esta posición honestamente es la única razón por la que tradicionalmente se le ha dado tanto espacio literario. Naturalmente si la mayoría de la gente pertenece a religiones que los reprimen sexualmente cualquier cosa escrita sobre este tema tan provocativo les hará leerlo cuidadosamente. Si todos los intentos de vender algo bien sea un producto o idea han fracasado el sexo siempre lo venderá. La razón para esto es que aunque ahora la gente acepta el sexo conscientemente como una función normal y necesaria su inconsciente sigue atado al tabú que la religión ha impuesto sobre este tema. Así pues una vez más lo que es negado es lo que se desea más intensamente. Es el misterio que rodea al sexo lo que hace que la literatura dedicada a los puntos de vista satánicos sobre el tema oscurezca todo lo que se ha escrito sobre el satanismo. El verdadero satanista no se deja dominar por el sexo más de lo que se deja dominar por cualquier otro de sus deseos. Tal como ocurre con todas las cosas que producen placer el satanista impera sobre su sexo en vez de ser controlado por el sexo. No es un monstruo pervertido que acecha esperando la oportunidad de desflorar cuanta joven virgen se encuentre. Ni es el degenerado que recorre furtivamente los puestos de revistas sucias excitándose con las fotografías obscenas. Si la pornografía satisface su necesidad del momento compra algunos artículos especiales y los lee cuidadosamente en su tiempo libre. Tenemos que aceptar el hecho que el hombre está disgustado por ser reprimido constantemente pero debemos hacer todo lo que podamos para por lo menos templar los deseos pecaminosos del hombre para que no surjan rampantes en esta nueva era. Le contesta el religioso convencional al satanista a la cual este le replica ¿Por qué seguir pensando en estos deseos como vergonzosos y como algo a lo que hay que reprimir si ahora admite que son naturales? Podría ser que los religiosos de luz blanca están un poco resentidos por pensar en una religión antes que lo hiciese el satanismo que fuera agradable profesar y que si se supiese la verdad no le gustaría disfrutar un poco más de la vida pero por temor a desprestigiarse no puede admitirlo. Podría ser también que temen que la gente después de enterarse qué es el satanismo se dirían a sí mismos esto es para mí ¿Por qué deberían continuar en una religión que me condena por todo lo que hago aunque no haya nada malo en ello? El satanista piensa que esto es más que probable. Ciertamente hay mucha evidencia de que las religiones del pasado están día a día revocando cada vez más sus ridículas restricciones aún más cuando toda una religión está basada en abstinencia en lugar de indulgencia como debería ser poco le queda cuando ha sido revisada para enfrentarse a con las necesidades actuales del hombre así que ¿Por qué perder el tiempo en comprar avena para un caballo muerto? El lema del satanismo es complacencia en lugar de abstinencia pero no es compulsión sobre la elección de un sacrificio humano el supuesto objetivo que se busca al hacer un ritual de sacrificio es el de arrojar la energía proveída por la sangre de la víctima recientemente sacrificada a la atmósfera del trabajo mágico intensificando así las posibilidades de éxito del mago. El mago blanco asume que como la sangre representa fuerza vital la mejor forma de aplacar a los dioses o demonios es presentárseles con una cantidad considerable de ésta. Combina este razonamiento con el hecho de que una criatura moribunda está gastando una cantidad abundante de adrenalina y otras energías bioquímicas y entonces tendrás lo que parece una combinación imbatible. El mago blanco consciente de las consecuencias que atrae el matar un ser humano utiliza naturalmente pájaros u otras criaturas inferiores en sus ceremonias. Tal parece que estos sopilotes santímonos no sienten culpa alguna al tomar una vida no humana al contrario de lo que pasaría si utilizara seres humanos. El hecho es que si el mago es digno de tal nombre será lo suficientemente desinhibido para liberar la fuerza necesaria desde su propio cuerpo en lugar de una víctima que no desea hacerlo y que no lo merece. Contrario a la teoría mágica establecida la liberación de tal forma no está en el hecho de derramar sangre sino en la muerte de la criatura viviente. Tal descarga de energía bioeléctrica es el mismo fenómeno que ocurre durante cualquier otro aumento profundo de las emociones tales como el orgasmo sexual, furia ciega, terror mortal, angustia, una pena que lo consume a uno, etc. De esas emociones la más fácil de entrar a nuestra voluntad es el orgasmo sexual y la furia ciega con el dolor en un cercano tercer lugar. Teniendo en cuenta que dos de las tres emociones orgasmo sexual y furia ciega han sido grabadas a fuego en el inconsciente del hombre como pecaminosas por los religiosos no es ninguna sorpresa que sean evitadas por el mago blanco quien se doblega bajo el peso de la mayor de las piedras de la culpa. La absurda estupidez de la necesidad de matar una inocente criatura viviente en el punto culme de un ritual de la manera como es practicado por los llamados hechiceros es obviamente el menor de los males. Cuando se acude a una descarga de energía estos tontos enfermos de conciencia quienes han estado llamándose a sí mismo brujas y hechiceros cortarían la cabeza de un pollo o de un chibu en un intento de aliviar su agonía antes de tener el coraje blasfemo de masturbarse a la vista total de jehová al que tanto dicen negar. La única manera en la que estos místicos cobardes pueden liberarse a sí mismos ritualmente hablando es a través de la agonía de la muerte de otro de hecho la de ellos no sería mala idea. En lugar de la fuerza indulgente que produce la vida estos profanadores del sendero de la luz blanca son en verdad los fríos y los muertos. No es de extrañar que semejantes pústulas vivientes de sabiduría mística tengan que encerrarse en círculos protectores y atar las fuerzas del mal para mantenerse a salvo de todo ataque. Probablemente los mataría un buen orgasmo. La utilización de sacrificios humanos en un ritual satánico no implica que el sacrificio sea usado para aplacar a los dioses. Simbólicamente la víctima es destruida a través de los efectos de un hechizo en curso lo cual lleva a su vez a la destrucción física o mental del sacrificio de manera no atribuibles al mago. La única manera que un satanista ejecutara un sacrificio humano sería con un doble objetivo liberar la ira del mago en el lanzamiento de una maldición y lo que es más importante disponer con libertad absoluta de un individuo molesto y que se lo merezca. Bajo ninguna circunstancia un satanista sacrificaría un animal o un niño pequeño. Por los siglos los propagandistas de la vida de la mano derecha han estado especulando sobre los supuestos sacrificios de niños pequeños y doncellas voluptuosas en manos de diabolistas. Lo correcto es que cualquiera que oyese o leyese tales historias inmediatamente cuestionara por lo menos su autenticidad. Al contrario como había ocurrido con otras mentiras sagradas que son aceptadas sin reservas. Este supuesto modus operandi del satanista persiste hasta la fecha. Hay razones lógicas por las que un satanista no ejecutaría tales sacrificios. El hombre, el animal es la encarnación de la divinidad para el satanista. La forma más pura de la existencia carnal sobre la faz de la tierra se encuentra en los cuerpos de los animales y de críos humanos que no han crecido lo suficiente para negarse a sí mismos sus deseos naturales. Pueden percibir las cosas de una manera que un adulto humano promedio no tiene ni esperanzas de hacerlo. Por lo tanto, el satanista tiene estos seres en una posición sagrada, sabiendo que pueden aprender bastante de estos magos por naturaleza del mundo. El satanista conoce muy bien el disfraz universal de los que pisotean la senda de Agar, el asesinato del dios. Así como los dioses son una creación a imagen del hombre y el hombre promedio odia lo que ve en sí mismo. Debe ocurrir lo inevitable, el sacrificio del dios que lo representa. El satanista no se odia a sí mismo ni algo en lo que él mismo cree. Es por tal razón que no podría hacer daño voluntariamente a animal o a niño alguno. Surge pues la pregunta, ¿quién entonces sería considerado un sacrificio humano apropiado y cómo se está calificado para emitir un juicio sobre tal persona? La respuesta es brutalmente sencilla. Cualquiera que te haya hecho mal injustamente, uno que te haya hecho daño y se haya salido con la suya, que te haya causado problemas y apuros deliberadamente a ti o a los tuyos. En fin, alguien que por medio de sus acciones esté pidiendo a gritos que le lancen una maldición. Cuando una persona con su comportamiento está prácticamente clamando por ser destruido, en verdad es tu obligación moral satisfacerle está el deseo. La persona que no desaprovecha oportunidad para andar fregando la vida de los demás está tachado incorrectamente de sádico. En realidad, esta persona es un masoquista mal encaminado que avanza hacia su propia destrucción. La razón por la que alguien te ataca viciosamente es porque tiene miedo de ti o de lo que representas, o está resentido de tu condición. Son débiles, inseguros y muy endebles. Una vez les has lanzado una maldición y generalmente son sacrificios humanos ideales. A veces es fácil pasar por alto el mal obrar de la víctima de tu elección. Cuando uno considera infeliz a alguien es porque probablemente lo es. Sin embargo, no es tan fácil arreglar los daños hechos por tu enemigo y enderezar o corregir algunas situaciones que haya causado. El sacrificio ideal puede ser emocionalmente inseguro, pero de ninguna forma puede, en las maquinaciones de su inseguridad, causarte daños severos a tu tranquilidad o reputación, enfermedad mental, colapso nervioso, neurosis obsesiva, hogares destrozados, etc, etc, etc. Hasta el infinito, han sido excusas convenientes para acciones viciosas e irresponsables. Cualquiera que diga, debemos tratar de entender aquellos que hacen nuestras vidas miserables, lo que se logra es ayudar a un cáncer social. Los que los defienden deberían de experimentar en carne propia que se siente. Si vamos a hablar de comportamiento irracional, los perros rabiosos son eliminados y requieren de mucha más ayuda que el humano que echa espuma por la boca. Es fácil decir, ¿y qué? Esta gente es insegura, así que no pueden herirme. Pero hay algo cierto en todo esto, si tuvieran la oportunidad te destruirían. Por lo tanto, tienes todo el derecho de destruirlos simbólicamente. Y si tu maldición provoca su aniquilación en el sentido literal de la palabra, alégrate que has ayudado a que el mundo se libere de una peste. Si tu éxito o tu felicidad molesta a alguien, no le debes nada. Fue hecho para ser aplastado bajo tus pies. Si la gente tuviera que afrontar las consecuencias de sus propias acciones, lo pensaría en dos veces. Vida después de la muerte A través de la satisfacción del yo El hombre es consciente que algún día morirá. Otros animales, cuando se acercan a la muerte, saben que están a punto de morir. Pero no es hasta que la muerte es segura que el animal siente próxima a su hora partida. Y aún entonces, no se sabe exactamente lo que implica morir. Se ha señalado muchas veces que los animales aceptan la muerte pasivamente, sin temor o resistencia alguna. Este es un concepto muy hermoso, pero que solo es verdadero en casos donde la muerte es inevitable. Cuando un animal está enfermo o gravemente herido, luchará por su vida hasta la última onza de fuerza que le quede. Es esta irrevocable voluntad de vivir la que, si el hombre no estuviese tan altamente evolucionado, le daría el espíritu combativo que necesita para seguir con vida. Es bastante conocido el hecho que mucha gente se muere porque se rinde y ya no les importa vivir. Esto es comprensible si la persona está enferma, sin ninguna posibilidad aparente de recuperarse. Pero muchas veces este no es el caso. El hombre se ha vuelto perezoso. Ha aprendido a tomar la salida más fácil. Incluso para muchas personas, el suicidio es menos repugnante que cualquier cantidad de pecados. La culpa de todo esto la tiene la religión. En la mayoría de las religiones la muerte es considerada como un gran despertar espiritual, para el cual uno se prepara durante toda la vida. Este concepto es muy atractivo para alguien que no haya tenido una vida satisfactoria, pero para quien haya experimentado todos los placeres que la vida tiene para ofrecer, hay un inmenso temor a la muerte. Así es como debería ser. Este anhelo y deseo de vivir es lo que permitiría a la persona vital seguir viviendo después de la muerte inevitable de su envoltura corporal. La historia nos muestra que los hombres que han entregado sus vidas en pro de un ideal han sido deificados por su martirio. Los líderes políticos y religiosos han sido muy cuidadosos a la hora de trazar sus planes. Al ensalzar a los mártires ante sus semejantes como ejemplos brillantes, eliminan la reacción de sentido común de que la autodestrucción voluntaria va en contra de toda lógica animal. Para el satanista, el martirio y el heroísmo no individualizado han de asociarse no con la integridad sino con la estupidez. Obviamente, esto no se aplica a situaciones que impliquen la seguridad de un ser querido, pero el dar la vida por algo tan impersonal como un asunto político religioso es ya masoquismo supremo. La vida es la gran indulgencia, la muerte es la gran abstinencia. Para una persona que está satisfecha con su vida terrena, la vida es como una fiesta y a nadie le gusta irse de una buena fiesta. Por la misma razón, si una persona está pasando bien aquí en la tierra, no dejará esta vida tan fácil por la promesa de una vida futura de la que no se sabe nada. Las creencias místicas orientales enseñan a los humanos a disciplinarse a sí mismos contra cualquier voluntad, consciente de mejorar o sobresalir en la vida, para que puedan disolverse en una conciencia cósmica universal, cualquier cosa con tal de evitar la saludable sensación de autosatisfacción u orgullo honesto que se siente por los logros terrenales. Es interesante anotar que las áreas donde prosperan este tipo de creencias son aquellas donde el éxito material es difícil de obtener. Por este motivo, la creencia religiosa predominante debe ser una que elogie a sus seguidores por su rechazo de los bienes materiales y que eviten utilizar cualquier clase de títulos que dé alguna importancia a los logros materiales. De esta manera, la gente puede ser inducida pacíficamente a que acepte lo que tiene, no importa cuán poco sea. El satanismo utiliza muchos títulos. Si no fuera por los nombres, muy pocos podríamos entender algo en la vida y mucho menos darle algún significado a esta. Y el significado lleva al reconocimiento, que es algo que todo el mundo quiere, especialmente el místico oriental, que trata de probar a todo el mundo que puede meditar o soportar más dolor y privaciones que cualquier otro de sus semejantes. Las filosofías orientales predican la disolución del yo del hombre antes de que pueda cometer algún picado. Para el satanista, resulta imposible concebir un yo que prefiera voluntariamente el negarse a sí mismo. En países donde esta creencia es utilizada como un paliativo, para los que se empobrecen voluntariamente, es comprensible que una filosofía que enseña la negación del yo sea utilizada para un propósito útil, por lo menos para los que tienen el poder, para quienes sería terrible si su pueblo fuera infeliz. Pero cualquiera que tiene toda oportunidad de lograr el éxito material, el escoger esta forma de religión sería algo que en realidad parecería tonto. El místico oriental cree firmemente en la reencarnación. Para una persona que virtualmente no tiene nada en esta vida, la posibilidad de que pudo haber sido un rey en una vida pasada o puede serlo en una futura es muy atractiva, es muy útil para llenar la necesidad de autorrespeto. Si no hay nada de lo que puedan enorgullecerse en esta vida, pueden consolarse a sí mismos pensando, bueno, ya habrá otras vidas. Pero al creyente en la reencarnación nunca se le ha pasado por la cabeza que si su padre, abuelo, bisabuelo, etc. han desarrollado buen karma por seguir las mismas creencias y la misma ética, entonces, ¿por qué está viviendo una vida de privaciones en lugar de vivir como un maharajá? Las creencias en la reencarnación ofrecen un bello mundo de fantasías en el cual una persona puede hallar una manera apropiada para expresar su yo, a la vez que dice haber disuelto su yo. Esto está respaldado por los papeles que escogen para sí mismos en sus vidas pasadas o futuras. Los creyentes en la reencarnación no siempre escogen un personaje honorable. Si la persona es de naturaleza altamente conservadora o es alguien muy respetado, casi siempre escogerá un villano o gámster, satisfaciendo así su alter ego. O bien, una mujer de estatus social puede elegir una prostituta o cortesana famosa como imagen de sí misma en una vida anterior. Si la gente fuera capaz de separarse a sí mismo del estigma que trae consigo la satisfacción del yo, no tendría necesidad de estos juegos para engañarse a sí mismos como la reencarnación, como una manera de satisfacer su necesidad natural de darse gusto. El satanista cree en la gratificación total de su yo. De hecho, el satanismo es la única religión que defiende la intensificación o gratificación del yo. Solo si el yo de una persona está lo suficientemente satisfecho, puede permitirse ser amable y lisógero con otros, sin privarse por ello de su autoestima. Generalmente pensamos que alguien jactancioso y fanfarrón es una persona con un ego muy grande, cuando en realidad su actitud es consecuencia de una necesidad de satisfacer su ego empobrecido. Los religiosos han mantenido a raya a sus seguidores reprimiendo sus egos. Al hacer que sus seguidores se sientan inferiores, la superioridad de su dios queda más que asegurada. El satanismo alienta a sus miembros a desarrollar un ego bien fuerte, ya que este les da la autoestima necesaria para una existencia plena en esta vida. Si una persona ha vivido a plenitud y ha luchado por su existencia terrenal hasta el fin, es su yo el que se negará a morir, aún después de que la carne que le sirvió de alojamiento expire. Hay que admirar a los niños por su constante entusiasmo por la vida. Un ejemplo de esto es el niño pequeño que se niega a ir a la cama cuando algo bueno está pasando. Y una vez que lo ponen a dormir, bajará por las escaleras a hurtadillas para atisbar a través de la cortina y dar un vistazo. Es esta vitalidad infantil la que permitiría al satanista asomarse a través de la cortina de la oscuridad y la muerte y permanecer unido a la tierra. El autosacrificio no es fomentado por la religión satánica. Por lo tanto, a menos que la muerte llegue como una indulgencia debido a circunstancias extremas que hacen del acabar con la vida una liberación bienvenida de una existencia terrena insoportable, el suicidio es desaprobado por la religión satánica. Los mártires religiosos han tomado sus propias vidas, no porque la vida fuese insoportable para ellos, sino para utilizar su supremo sacrificio como una herramienta para promover una creencia religiosa. Debemos suponer entonces que el suicidio, si se comete en pro de la iglesia, es permitido y hasta fomentado, aunque las escrituras lo llamen pecado porque los mártires religiosos del pasado siempre han sido deificados. Resulta bastante curioso que la única vez que el suicidio es considerado pecaminoso por otras religiones es cuando llega como indulgencia. Celebraciones religiosas La celebración religiosa más importante de la religión satánica es la fecha de nacimiento de uno mismo. Esta es una contradicción directa a los días más sagrados de otras religiones, las cuales divinizan un dios en particular que ha sido creado bajo la forma antropomorfa de su propia imagen, mostrando así que el ego no ha sido enterrado del todo. El satanista piensa, ¿por qué no ser honestos y si vas a crear un dios a tu imagen y semejanza, por qué no crear tal dios como si fueras tú? Todo hombre es un dios si elige reconocerse como tal. Así, el satanista celebra su día de cumpleaños como la celebración más importante del año. ¿Acaso no eres más feliz por el hecho de haber nacido que por el nacimiento de alguien a quien ni siquiera has conocido? O si es el caso, aparte de las celebraciones religiosas, ¿por qué rendir un tributo más alto a la fecha de nacimiento de un presidente o una fecha de la historia que al día en el que arribamos al mejor de todos los mundos? A pesar del hecho de que algunos de nosotros no hayamos sido deseados o por lo menos no éramos lo que tenían planeado, estamos contentos, así otros no lo estén de estar aquí. Deberías felicitarte a ti mismo, comprarte lo que quieras, tratarte como el rey o dios que eres y celebrar tu cumpleaños con tanta pompa y ceremonia como sea posible. Después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Valpurgis y Halloween o día de las brujas. Santa Valpurgis o Gualpurga o Gualburga depende de la época y lugar en el cual se haga referencia. Nació en Sussex, Inglaterra, a fines del siglo VII o principios del siglo VIII y fue educada en Wimbor, Dorset, donde residió por más de 20 años después de haber tomado los hábitos. Luego, por insistencia de su tío, San Bonifacio y su hermano, San Wilbalt, partió con otras monjas a fundar conventos religiosos en Alemania. Su primera parada fue en Bischofsheim, situado en la diócesis de Mainz y dos años después, 754, se convirtió en la abadeza del convento benedictino de Eidenheim, localizado en la diócesis de su hermano San Wilibald en Eistad, Baviera, donde otro hermano, Gwyneth Valt, era a sí mismo cabeza de otro monasterio. A la muerte de Gwyneth Valt, acaecida en 760, ella le sucedió en el cargo, teniendo bajo la supervisión ambos claustros, hasta el 25 de febrero de 779, fecha en la que murió. Sus restos fueron trasladados a Eistad, donde fue puesta en una cripta de donde emanaba una especie de óleo, conocido posteriormente como óleo de Hualpurga, del cual se aseguraba que poseía propiedades milagrosamente eficaces contra la enfermedad. La cueva se convirtió en lugar de peregrinación y sobre el sitio se construyó una enorme iglesia. Su día se conmemora en diversas fechas, pero suele celebrarse el primero de mayo, sustituyendo la fecha de una vieja festividad pagana. Aunque parezca sorprendente, fue necesaria toda esta parafernalia para condonar la continuidad del festival pagano más importante del año, el gran clímax del equinoccio de primavera. La víspera de mayo ha sido recordada como la noche en la que todos los demonios, espectros, duendes y hadas emergían de lo profundo y llevaban a cabo sus francachelas, simbolizando la fertilidad del equinoccio de primavera. Halloween, o víspera de todos los muertos, día de todos los santos, se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Originalmente, la víspera de todos los muertos era en la época de las druidas, uno de los festivales de fuego más famosos en Gran Bretaña. En Escocia, se pensaba que esta era la época en la que los espíritus de los muertos, los demonios, las brujas y hechiceros eran más activos y propicios que de costumbre. Paradójicamente, la víspera de todos los santos era la noche en la que los jóvenes llevaban a cabo rituales mágicos para determinar cuál sería su pareja de matrimonio. Los jóvenes de los pueblos eran quienes más festejaban, hacían algarabía y se divertían, mientras que los más ancianos se refugiaban en la seguridad de sus hogares, de todos los malos espíritus, brujas y demonios, quienes esa noche gozaban de poderes excepcionales. Los solsticios equinoccios también se tenían como celebración religiosa, ya que anunciaban el primer día de las estaciones. La diferencia entre un solsticio y un equinoccio es semántica y define la relación entre el sol, la luna y las estrellas. El solsticio de verano es en junio y el solsticio de invierno es en diciembre, el equinoccio de otoño es en septiembre y el equinoccio de primavera es en marzo. Tanto los equinoccios como los solsticios varían de fecha uno o dos días de cada año, dependiendo del ciclo lunar del momento, pero casi siempre caen el 21 o 22 del mes. Cinco o seis semanas después de estos días se llevan a cabo los grandes jolgorios satánicos. La Mesa Negra Ningún elemento ha sido asociado con el satanismo tanto como la Mesa Negra. El decir que la más blasfema de todas las ceremonias religiosas no es más que una invención literaria, es de hecho una afirmación que necesita evaluarse, pero nada podría ser más cierto. El concepto popular de la Mesa Negra es el siguiente. Un sacerdote excomulgado se halla ante un altar que consiste en una mujer desnuda, sus piernas abiertas de par en par y su vagina expuesta, sosteniendo con cada uno de sus puños cerrados una vela negra de la grasa de niños sin bautizar y reposando sobre su vientre un cáliz que contiene la orina o la sangre de una prostituta. Sobre el altar cuelga una cruz invertida y hostias triangulares hechas de pan quemado o de nabo ahumado. Son bendecidas metódicamente a medida que el sacerdote las unge obedientemente deslizándolas dentro y fuera de los genitales de la mujer que sirve de altar. A continuación nos dicen, se hace una invocación a Satán y a varios demonios, seguido por una cantidad impresionante de oraciones o salmos cantados al revés o repletos de obscenidades intercaladas. Todo ello realizado dentro de los confines de un pentagrama protector trazado en el suelo. Si el diablo aparece, lo hace invariablemente bajo la forma de un hombre bastante deseoso que sobre sus hombros porta la cabeza de un chivo negro. A continuación sigue un popurrí de flagelaciones, quema de libros de oraciones, cunilingües, felaciones y besuqueo general de cuartos traseros. Todo hecho teniendo como trasfondo recitaciones obscenas de una sagrada biblia y expectoraciones continuas bastante audibles sobre la cruz. Si durante el ritual puede sacrificarse un bebé, tanto mejor, porque como todo el mundo sabe, este es el deporte favorito del satanista. Si esto suena repugnante, entonces es fácil entender el éxito que tuvieron los reportes sobre misas negras en mantener a los fieles devotos en el seno de la iglesia. Ninguna persona decente al enterarse de tales blasfemias podría dejar de tomar partido por los inquisidores. Los propagandistas de la iglesia hicieron bien su trabajo informando al público a su debido tiempo de las herejías y actos horrendos de los paganos, cátaros, bogomilos, templarios y muchos otros quienes, debido a sus filosofías dualistas y su, a veces, lógica satánica, tenían que ser erradicados. Las historias de niños sin bautizar que eran robados por satanistas para utilizarlos en su misa, no solo fueron métodos de propaganda bastante efectivos, sino que también proveyeron a la iglesia de una fuente constante de ingresos, mediante contribuciones de los feligreses por concepto de bautismos. Cuando las preocupadas familias corrían a bautizar sus hijos, cuando las preocupadas familias corrían a bautizar sus hijos para que no se los llevaran. Ninguna madre cristiana, al escuchar de los diabólicos secuestros, se abstendría de bautizar a sus hijos, y mientras más rápido, mejor. Otra faceta de la naturaleza del hombre quedaba patente en el hecho que el escritor o artista de pensamientos lascivos podía ejercitar sus preferencias más obscenas al retratar las actividades de los herejes. El sensor que vigila toda la pornografía para saber de qué tiene que advertir y proteger a los otros es el equivalente moderno del cronista medieval de los actos obscenos de los satanistas, y por supuesto sus equivalentes periodísticas modernas. Se cree que la más completa biblioteca de pornografía del mundo es propiedad del Vaticano. El besar el trasero del diablo durante la misa negra tradicionalmente es fácilmente reconocible como el antecesor del término moderno utilizado para describir a quien obtiene algún beneficio material halagando el ego de otro. Como todas las ceremonias satánicas se realizaban manteniendo como objetivo cosas reales y materiales el oscularum infame o beso de la vergüenza era considerado un requisito simbólico para el éxito terrenal más que espiritual. La creencia popular es que siempre se ha llamado misa negra a la ceremonia o servicio satánico. Una misa negra no es la ceremonia mágica practicada por satanistas. El satanista solo hará uso de una misa negra como una forma de psicodrama. Además una misa negra no implica necesariamente que quienes la lleven a cabo sean satanistas. Una misa negra es básicamente una parodia del servicio religioso de la iglesia católica romana pero puede ser aplicada libremente como sátira a cualquier ceremonia religiosa. Para el satanista la misa negra en su blasfemia de ritos ortodoxos no es más que una redundancia. Los servicios de todas las religiones establecidas en realidad parodias de antiguos rituales celebrados antaño por los adoradores de la tierra y la carne en un intento de desexualizar y deshumanizar las creencias paganas. Los responsables de las creencias espirituales posteriores encubrieron el significado verdadero que había tras los rituales bajo blandos eufemismos que hoy se tienen por misa verdadera. Aún si el satanista fuera a pasársela celebrando una misa negra cada noche no sería una parodia más grave que la del piadoso feligrés que asiste compulsivamente a su propia misa negra, su burla de los honestos y emotivos rituales de la antigüedad pagana. Cualquier ceremonia considerada una misa negra debe ser ofensivo, indecente y ultrajante ya que esta parece ser la medida de su éxito. En la edad media blasfemar contra la santa iglesia era algo indecente, sin embargo la iglesia no presenta hoy en día la imponente imagen que tenía durante la inquisición. La misa negra tradicional ya no es el espectáculo ultrajante que una vez fue para el diletante o sacerdote excomulgado. Si el satanista desea crear un ritual con propósito de psicodrama para blasfemar una institución aceptada será cuidadoso al escoger una a la que no esté de moda parodiar. De esta manera estará parándose sobre una vaca sagrada. Hoy en día una misa negra consistiría en blasfemar temas tan sagrados como el misticismo oriental, la psiquiatría, el movimiento psicodélico, el neoliberalismo, etc. Se defendería el patriotismo, las drogas y sus gurús serían vapuleados. Se deificaría a los militantes a culturales y podría dársele un empujón satánico a la decadencia de las teologías eclesiásticas. El magus satánico siempre ha sido el catalizador de la dicotomía necesaria para modelar las creencias populares y en este caso una ceremonia de la misma naturaleza que una misa negra puede servir para un propósito mágico de largo alcance. En el año 1666 ocurrieron en Francia ciertos acontecimientos bastante interesantes. Al fallecer Franco Ismansard el arquitecto del trapezoide cuya teoría geométrica se convertiría en el prototipo de la casa encantada. Se construiría según sus planos el palacio de Versailles, la última de las glamurosas sacerdotisas de satán. Jean-Marie Boubier, Madame Gouillon, iba a ser superada por una astuta, oportunista e implacable mujer de negocios llamada Catherine de Salles, también conocida como La Boisin. Aquí había una cosmetóloga que mientras practicaba abortos y vendía los más efectivos venenos a damas deseadosas de liberarse de sus maridos o amantes. Encontró en los espeluznantes relatos de las Mesis no Iro una genial idea capitalizadora. Sería correcto decir que 1666 fue el año de la primera misa negra comercial en la región al sur de Deniz, conocida hoy como La Garenei, La Boisin compró la inmensa mansión flanqueada por altos muros adecuándola con despensas, celdas, laboratorios y una capilla para la realeza y otros diletantes menores. Pronto sería de rigor asistir y participar en el mismo tipo de servicios previamente mencionados en este capítulo. El fraude organizado perpetrado en estas ceremonias ha quedado marcado en la historia de manera indeleble como la verdadera misa negra. Cuando La Boisin fue arrestada el 13 de marzo de 1679 en la iglesia de Nuestra Señora de las Buenas Nuevas para más señas, la suerte estaba echada. Las actividades degradadas de La Boisin habían sufocado la majestad del satanismo para mucho rato. La siguiente moda del satanismo por juego y diversión apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVIII en la forma de la Orden de los Franciscanos de Midmanham de Sir Francis Das Watt, conocido popularmente como el Club del Fuego del Infierno o Hail Fire Club. Mientras se eliminaban la sangre y las velas hechas de grasa de niños de las misas del siglo anterior, Sir Francis se las arregló para conducir rituales repletos de buena y pícara diversión y ciertamente proveyó a muchas de las luminarias de la época con una variante inofensiva y colorida. Una actividad paralela bastante interesante de Sir Francis que nos puede dar una idea del ambiente y calidad del Club del Fuego del Infierno. Era el llamado Club Diletante del cual Sir Francis era fundador. Sería el siglo XIX el que trajo consigo el encubrimiento del satanismo llevado a cabo por los débiles intentos de magos blancos tratando de practicar magia negra. Este fue un periodo muy paradójico para el satanismo con escritores tales como Baud del Aire y Wismans quienes a pesar de su obsesión aparente con el mal parecían buenas personas. A ojos del público el diablo desarrolló su personalidad luciferina y evolucionó gradualmente hasta convertirse en un caballero de salón. Esta fue la era de los expertos en las artes negras tales como Eliphats, Levin e innumerables mediums quienes con sus espíritus y demonios cuidadosamente amarrados lograron atar las mentes de muchas personas que hasta el día de hoy se llaman a sí mismos parapsicólogos. En cuanto al satanismo lo más cercano que hubo fueron los ritos neopaganos llevados a cabo por la orden hermética del alba de oro, Hermetic Orden of the Golden Dawn y después por dos órdenes fundadas por Alistair Crowley, la orden de la estrella plateada, Astron Argentum y la orden de los templarios orientales quienes a pesar de que el mismo Crowley se identificaba como la bestia del apocalipsis niegan paranoicamente hasta el día de hoy cualquier conexión con el satanismo, aparte de alguna que otra poesía más bien agradable y un conjunto de parafernalia mágica. Cuando no se dedicaba a escalar montañas, Crowley pasaba la mayor parte de su tiempo como un posudo por excelencia y que trabajaba horas extra para hacer lo más malo posible, al igual que su contemporáneo el reverendo Montaguette Summers. Crowley pasó gran parte de su vida con su lengua metida entre la boca, pero sus seguidores hasta el día de hoy parece que de alguna manera son capaces de leer significados esotéricos en cada una de sus palabras. Paralelamente con estas sociedades estaban los clubes de sexo que utilizaban el satanismo como un gancho, costumbre que persiste hasta la fecha y por lo cual deberían estar agradecidos los reporteros de periódicos baratos y amarillistas. Parece que la misa negra evolucionó de una invención literaria de la iglesia a una manera depravada de ganar dinero, hacer un psicodrama para diletantes e iconoclastas, convirtiéndose luego en un as bajo la manga para los medios de comunicación populares. Si esto es así, ¿cómo es que encaja en la verdadera naturaleza del satanismo y quién practicaba la magia satánica en los años anteriores a 1666? La respuesta a este certijo yace en otro. ¿Está la persona que generalmente es considerada como satanista practicando el satanismo en su verdadero significado o lo hace desde el punto de vista tomado por los fabricantes de opiniones de la persuasión celestial? Siempre se ha dicho y de justa manera que todos los libros escritos sobre el diablo han sido escritos por los agentes de dios, por consiguiente es muy fácil entender cómo surgió cierta especie de adoradores del diablo. A través de las invenciones de los teólogos, este personaje malo no está necesariamente practicando satanismo verdadero, tampoco es la encarnación viviente del elemento de orgullo desenfrenado o de majestad del ser que el mundo pospagano dio la definición clerical de lo que era malo. Por lo tanto, es el producto de una propaganda mucho más tardía y elaborada. El pseudo satanista siempre se las ha arreglado para aparecerse a lo largo de la historia moderna con sus misas negras de distintos grados de blasfemia, pero el satanista verdadero rara vez es reconocido como tal. Sería una simplificación extrema el decir que todo hombre y mujer de éxito que hay en la tierra es, sin saberlo, un satanista practicante. Pero la sed de éxito terrenal y sus beneficios son argumentos suficientes para no contar con la aprobación de San Pedro. Si la entrada de un rico al cielo es algo tan difícil como el intento del camello de pasar por el ojo de una aguja, si el amor por el dinero es la raíz de todo mal, entonces por lo menos debemos suponer que los hombres más poderosos sobre la tierra son los más satánicos. Esto se aplicaría también a banqueros, industriales, papas, poetas, dictadores y cualquier vocero y mariscal de campo de las actividades del mundo. Ocasionalmente, a través de varios nexos, siempre se hallará que a los hombres y mujeres más enigmáticos de la historia se les ha acusado de haber practicado las artes negras. Estos, por supuesto, salen a la luz como los hombres enigmáticos de la historia. Nombres como Rasputin, Saarov, Kagliostro, Rosenberg y otros por el estilo son eslabones o rastros, por así decirlo, del verdadero legado de satán. Un legado que trasciende cualquier diferencia étnica, racial y económica. Lo mismo que trasciende ideologías temporales. No importa bajo qué nombre se les conozca. El satanista siempre ha dominado la tierra y siempre lo hará. Una cosa es segura. Los parámetros, filosofías y prácticas expuestas en estas páginas son utilizadas por los humanos más autoconcientes y poderosos sobre la tierra. En los pensamientos secretos de cada hombre y mujer, aún motivados por mentes claras e inquietas, reside el potencial del satanista. Como siempre ha sido, el signo de los cuernos aparecerá ante muchos en lugar de a unos cuantos y el mago dará un paso al frente para ser reconocido.